¿Cómo no decírtelo, ignorar lo que nos pasa, cómo no pensar en vos? Inicia de intrusos. Están saliendo Griselda Siciliano y Luciano Castro, reconocido por Griselda. Está bien decir que sí y está bien, está todo bien. Además que lleva poco tiempo separado, ya lleva ocho años separado en decidir el tema que no hay que explicarle nada. Por tus ojos. No la disfruta y tampoco la deja disfrutar a ella. Un desastre, la verdad. Pobre tipo. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda. Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, voy a cumplir tus fantasías. Con Día llegas. Hasta el miércoles 17, gaseosa varios sabores día por 2.25 litros a 990 pesos. Y mandarina por kilo a 690 pesos. Y también 35% de descuento en fidios al huevo de marcas seleccionadas. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas al mejor precio por unidad. Cómo no decírtelo, ignorar lo que nos pasa, cómo no pensar en vos. Inicia de intrusos. Están saliendo Griselda Sicilian y Luciano Castro, reconocido por Griselda. Está bien decir que sí, y está bien. Está todo bien. Podemos que ella lleva poco tiempo separado, ella lleva 8 años separado, y no tenemos que explicarle nada. No vale la pena arriesgar, todo el silencio del mar. Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanentemente. No ve a su hija, no la llama. Cuando estuvo con neumonía, preguntó dos veces por ella en tres semanas. Y ahora se cree con poder porque tiene que firmar un papel para que ella pueda viajar conmigo. No la disfruta, y tampoco la deja disfrutar a ella. Un desastre, la verdad. Pobre tipo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Comienza un nuevo capítulo de La Marca. Insignia del espectáculo. Inclusos, 24 años. Información, debate, entretenimiento. Con un gran equipo de profesionales. Y con ustedes, la periodista que más sabe de espectáculos. Marcela Tauro. ¡No sé! ¡La versión original! ¡Sanel Alte! ¡Pobre tipo! ¡Sí! 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 Hola, 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 ¿cómo les va? Hola, hola, llegó el jueves. Qué charla de sol que estás. Ay, ¿cuántos días faltan para el verano? Un montón. ¡25! Dios mío, yo estoy aquí en verano, no puedo más. No puedo más. ¿Cómo les va? ¿Cómo empezaron el día? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos por...? ¿Qué están comiendo? ¿Están comiendo purecito o algo? ¡Qué rico! Señor Layus, hablando de comer, que está a dieta. A mí me gusta el pollo al horno, compadre. ¿Voy va Diego Dabzi, usted? Sí, vamos para allá. Bueno, escúcheme, ¿qué me tiene que vender? La verdad que sorprende y mucho que lo empiecen a hacer público de esta manera. Una pareja que fue una primicia aquí de intrusos, luego tuvieron que salir de ello a confirmar, no pudieron negar, digamos, lo que teníamos, la información que teníamos en su momento, pero ahora se expresan y en las redes. Dicenla así, Siliani, Luciano Castro, más enamorado que nunca. Lo mostraron de esta manera. Ese es el posteo de él, ¿no? El posteo que hace él en respuesta a los posteos que hace ella, que fue un poquito, digamos, más tranqui, diciéndole, ¿qué hace señor? Porque ella como que la sorprende con una foto, luego lo comparten en sus redes y estamos viendo ahí la respuesta de él. Y para analizar, ¿no? Todo el texto que pone, porque... ¿Primero le puso te quiero, después le puso te amo? No, pone el te quiero, pero... Claro, y después pone el te amo. Bueno, chicos, te quiero y te amo, de alguna manera, tiene la misma connotación. ¡Te amo! No, para ninguna persona no. A ver, depende. A mí me pones te amo, si no, te quiero o... El te quiero es como más posesivo, si quiere. En cuanto a la palabra. ¿Eh? Me copa. El te quiero es mucho más posesivo, digamos, ¿no? Es el mío. ¡Quiero! ¿Dónde sacaste? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! El tema es ese, ¿por qué sacó el te quiero y después el te amo? Ese es el tema. No sé si es posesivo o no posesivo, tiene que ver con una manera de relacionarte con un otro. Pero ¿por qué cambia el te amo por el te quiero? Ese con alisado que están ustedes dos. Por eso. Tiene mucha terapia. Para mí, para que no lo bardeen, justamente. ¡Ay, le pusiste te quiero! Igual, están incitando a Flor Viña, ¿eh? Bueno, ya está, que eso es. Otra, se viene otro tema. Bueno, esta canción, Perales, no se la hizo un amor, se la hizo la hija. La hija. Claro. Perales, su icografía, Perales se la hizo toda su hija. Por ejemplo, ¿y cómo es él? Que mucha gente piensa que se la hizo una mujer. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Esa es su hija. Esa es su hija. ¿Cómo es él a su novio? Y el te quiero también. ¡Qué tipo! ¡Ay, qué lectra! ¡Ay, señor, suelta a su hija! Sí, se la hizo la hija. Le inventamos una muerte, tiene mucho más años de vida. ¿Cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró? ¿Qué canción le correspondería, digamos, a esta muestra de amor? ¿De dónde es? Exacto. Ah, ¿están hablando ustedes? Perdón. Hay otro programa. Bueno, y al final no me supieron decir nada. Y bueno, porque la verdad es que sorprendieron. Si querés, tú con Dios hablás. Sorprendieron los posteos. Te muestran cada vez más enamorados. Yo siento que estoy en la radio. ¿Jueves de carao qué estás haciendo? Bueno, al final, ¿ustedes hacen posteos? Vos subiste Te Amo, Te Quiero, ¿no? En cualquier momento. Muy pronto, muy pronto, atención. Pero está enamorado. Dios sí lo hace. Eso es la cosa seguido. Bueno, chico. Pero el resto de los mortales periodistas lo hacemos, a favor. Si uno siente amor, ¿está mal decirlo en las redes sociales? No, yo lo he hecho, yo lo he hecho, no lo voy a criticar. Está perfecto, pero tendrías que atender a que nosotros estemos opinando ahora. Bueno, claro, Dios. Guarden un poquito de intensidad que ya voy ahí, no escucho bien de acá. La abuela está sorda. Abuela. Venga, pauso. Maipi, delgado el drama que pasa muchas veces. La verdad que ayer nos quedamos todos sorprendidos porque, bueno, conocíamos esa historia de Maipi, su maternidad, digamos, sola, pero no tanto porque ella nos había contado que tenía una relación muy incipiente, quedó embarazada. Ella estaba buscando un bebé hace tiempo, decidieron tenerlo juntos, maternar y paternar separados, pero, no, digamos, no pareja, pero sí, por supuesto, paternar y maternar de India, como corresponde. Bueno, ayer, ante las preguntas que le estaban haciendo sus seguidores a Maipi, nos sorprendió con una catarata de historias hablando pestes del padre de India, de Matías Ricciardelli, diciendo que hacía un año que no la veía la nena, que se preocupa muy poco, que le hace un juego medio macabro con el tema de la plata, que a último momento le está, digamos, la tiene a último minuto para pasar la manutención que le corresponde de la nena, no le quiere firmar un permiso de viaje. Bueno, toda esta historia vamos a estar hablando y analizándola, por supuesto, acá en Intrusos y vamos a tener la palabra de Maipi, delgado. Ay, es un dramón. La verdad, muchas mujeres están pasando esta situación. Vamos a ampliar un ratito y Pampito tiene un temazo. No, 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 no. Temón, esto... Ay, me encanta, para que me encanta esto. Obviamente los Nara siempre son notas. Hoy en vivo, me gusta ese título, trío sexual, robo y escándalo. Somos crónicas. Hoy en vivo, Andrés Nara responde a la información que contó Janina Latorre, creo que ayer o antes de ayer, en LAM, acerca de este escándalo que vivió Andrés Nara, supuestamente habría hecho un trío con su esposa y con una señorita. Quiso hacer. Quiso hacer. Y en el medio le afanaron unos dólares. ¡No! Y persiguieron al ladrón. Y persiguieron al ladrón, aparentemente. No, te voy a la policía. Y la agarraron. Ah, ¿era un hombre? No, una mujer. Ah, una mujer, una mujer. La agarraron. ¡Ah, la agarré! ¡Ah, la agarré! La subieron arriba de un auto, medio como a la fuerza. No, la dejó encerrada en su casa. Apareció la policía. Hay videos. Es un dragón. En un ratito, Andrés Nara rompe el silencio en intrusos. Me encanta. ¿Nos va a contar todo? Me encanta. ¿De qué te rindan? Todo por querer hacer un trío. No, es que ya ni trío se puede hacer. O sea, no llegó a concretar este hombre todo. No llegó a concretar porque ella no, la esposa. No, a Barbasola no le gusta mucho. No se sintió cómoda. Dos veces intentaron, parecería ser. Él le dice, bueno, pero que sea alguien... La Pauzo sabe todo. Le vino. Mira, esto le... Claro. Él, 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 parece que el acuerdo había sido. Bueno, pero que sea alguien contratado, que sea alguien contratado para que, digamos, no haga nada efectivo. No se enamore. No sea una profesional. Claro. En ese momento que aparezca chica, supuestamente, Barbasola acusó no sentirse muy bien. Pará, perdón, Pauzo, ¿era una trabajadora sexual entonces? Y entonces... No, vos del trío tenés que hacer una ley de confianza, ¿no? No, 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 no. Pará, tiempo después, pará, días después... Pará, días después, chicos... Digo asesora. No es un tip, pero digo, es una persona de confianza, porque imagino que es algo muy íntimo tener una relación de pareja con una persona externa. Eso le ha colocado a uno. A ellos les daba seguridad que no haya enamoramiento en el medio, que a una profesional podía suceder esto. Pero no, está bien eso. El tema es que se vuelven a encontrar, vuelven a intentarlo, llaman a la misma trabajadora sexual y en un momento... Ah, con la misma, claro. Barbasola parece ser que se arrepintió y acusó la pérdida del gato. No, claro, cuando... Y ahí van a buscar al gato. ¿El gato, el animal o del pelo? Claro, está la versión que conocemos. Esto es lo que contó Yanina, que se escapa... Cuando llega por segunda vez la trabajadora... Sí. Se habría escapado el gato. Se escaparon los gatos. Y le pidieron ayuda a la chica, ayudarnos a buscar el gato, ayudarnos a buscar el gato. Y en esto que buscan los gatos, los tres, aparentemente ella agarró el cajoncito de donde estaban los dólaritos y ahí, y manoteó los dólares. Cuando Andrés... Dije, ya que no voy a tener sexo. Y se fue, obviamente se fue. Agarró y se fue. Vamos a preguntarle a Andrés qué pasó. Cuando Andrés Nara se da cuenta, la agarra, la supo, vamos a preguntarle a Andrés Nara cuál es su versión, obviamente. Y vos me debés algo, me debés el audio de Steffi Berardi con Elegante. ¿Qué pasó? ¿Por qué Elegante habría invitado a Steffi Berardi al boliche antes que a Wanda? Lo tengo, ahora después lo ponemos. ¿Desde cuándo son amigos? Bueno. Divino este vestido, me encantó el vestido del Luquete de hoy, me encantó de Aisha de Bair al Bajar. Hermosa, ¿eh? Es un casamiento. Es la que te diste para Martín Fierro, ¿no? Sí, es esa misma. Pero es un evento muy lindo, porque además es un lindo largo de... Está Charleston, baila con Charleston. Charleston, porque tiene... Es lindo largo, es muy lindo, muy cómodo, todo divino. Me maquilló, por supuesto, Andrea Sierra, Colombia, y me peinó Martín Rey Ledesma. Como siempre, soy Jade, es quien se ocupa de mi parte. Me encanta, muy linda. Bueno, para la tos con flemas, espectro sal, hierbas y miel. Mirá qué rápida estoy. El jarabe de origen natural y sabor agradable. Para la tos seca, espectro sal antitusivo, el de la lunita. Para el catarro, espectro sal extra fuerte. Y en sobrecitos individuales, espectro sal, té caliente. Para terminar con la tos naturalmente, espectro sal, hierbas y miel. Para los más chiquitos, espectro sal pediátrico. Para la tos con flemas, espectro sal extra fuerte 200. Para la tos seca, espectro sal antitusivo, el de la lunita. Y en sobrecitos individuales, espectro sal, té caliente. Expectro sal, un producto para cada tipo de tos. 10 grados, ¿ah? Sí, 10 grados, 8 decimas en la ciudad. Bueno, mejor, porque hoy a la mañana hacía un frío de... Tremendo. Cero grados, yo me levanté cero grados, fui a la radio con cero grados. Está horrible. Imagínate, tú. Imagínate, tú. Humor. ¿Sabés? Farmacolor tiene tres alternativas de cintura de larga duración. Elegí las que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloración en cinamoníaco, farmacolor con aceite enriquecido de almendras, jocu y palta. Vamos a mostrar, esperá, vení, vamos a mostrar un poquitito, vení, a los chicos que me acompañan. Porque ellos me acompañan todos los días, además, también. El topo, jefe de piso, cámara, ¿cómo mostramos la cámara? A ver qué... Bueno, ¿cómo se llama él? Fernando. Gastón. Gastón. Mostramos a Gastón. Hola, Gastón. ¡Eso es térmico de mierda! Porque Gastón se ocupa de mi imagen, así que mostrármelo bien. Ah, claro. Miren qué jovencitos, qué divinos que son todos. Soy Jade. No tan jovencitos. Ah, ¿no? Pero están de niños acá. Horror. ¿Él, cómo se llama? Fer. Fernando. Bueno, bien, pará, un poquito. Sí, desde chiquito lo conozco, pero no sé los nombres, mi amor. Fer. Miren qué lindo que es Fer, también divino. Ya creció. Acá hay cámaras de fos potros. Acá sí, si estás sola, vení a América. Sí, acá hay unos campos divinos. Los chicos están comprometidos. Algo esté lleno. Pachera, ¿no? Segunda selección, sé, todo. Pará, y tenemos... Bueno, ¿dónde están los demás? No sé. Están todos escondidos. Ahí, Tucu, vení, vení. Ay, pobre. El Tucu, vení, vení. Vení, Tucu. Vení, el Tucu me pone el micrófono. Nosotros le... ¿Cómo están? Da la cara, cobarde. Está la jefa de prensa. Acá, son todos tímidos. Marcela, está la jefa de prensa acá, mirá, del canal. Sol, pero es tímida Sol. Yo la vi a Sol. ¿Qué va a ser tímida esa? Bueno, está la jefa de prensa nuestra. Soy tímida, soy tímida. Se me va todo. Bueno, no importa. Quedo como una loca acá hablando sola. Bueno, ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos y lindres? Andá lo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kids instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kids elimina, repela y evita el recontagio de piojos y lindres. Ya lo conocés. El rojo los eliminás en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Pantalones, pero... ¿Viste? Qué lindo, ¿de dónde son? Me puse... Es de rafina que me viste. Me puse mucho brillo para vos hoy. Me encanta, me encanta. Así que ahí mostramos el look de la locutora, mirá. Y me gusta cómo lo combinaste. Me encanta. Muy lindo para bailar de día. Muy lindo. El ratón Pérez te viene a contar todos los beneficios de Galicia. Escuchá este PNT. ¿Quién es PNT? Vale, dale. ¿Querés vender tus alhajas? Relojes de marca brillantes. Ojo, 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 que no es este. Es el de los beneficios de Galicia. Ah, ajá. ¿Sabías que podés descargarte la app Galicia y abrir tu cuenta gratis? Ahí está. Viví la mejor experiencia y divertite con Betson. ¿Sabías que Betson tiene más de 60 años de trayectoria en todo el mundo? Por eso es el sitio de casinos y apuestas online más divertido de todos. Disfruta de la más amplia cantidad de slots y juegos de casinos y de todos los eventos deportivos del mundo, con transmisiones en vivo y promociones exclusivas para vos. No lo dudes. Jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Empezó el Electrosale en Fravega. Aprovechá la super liquidación hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Seleccionados, no te lo pierdas. Fíjate en Fravega. Empezó Electrosale en Fravega. Super liquidación con hasta 40% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas. Fíjate en Fravega. Chacabucu tiene nueva presentación desde 1939, elaborando vinos de calidad. Hoy con nueva etiqueta. Chacabucu, donde todo empezó. Chacabucu, un vino que acompaña a los argentinos desde 1939. Descubre nuestra nueva presentación. Chacabucu, donde todo empezó. Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanentemente. No ve a su hija, no la llama. Cuando estuvo con neumonía, preguntó dos veces por ella en tres semanas. Y ahora se cree con poder porque tiene que firmar un papel para que ella pueda viajar conmigo. No la disfruta y tampoco la deja disfrutar a ella. Un desastre, la verdad. Pobre tipo. Esto es Intruso, 24 años. Amores que ríen, amores que lloran, amores que amarran. No te puedo creer. No me digas que todavía no fuiste a ver Mamma Mía. Podés sacar su entrada por tiquetes. Mamma Mía, la mejor comedia musical de todos los tiempos. ¡Mirá! Éxito total y absoluto. El espectáculo más esperado del año ya es un suceso nacional. Mamma Mía. Florencia Peña en Mamma Mía. El mega show de Broadway que te va a fascinar. Teatro Coliseo. Si buscas incrementar y recuperar masa muscular para potenciar tu entrenamiento, probá 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales, magnesio y L-arginina. 102 Sport BCAA, tu entrenamiento al máximo. Conectar con la actividad física. Activa lo mejor de vos. Nuevo 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales, magnesio, L-arginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular. 102 Sport, tu entrenamiento al máximo. ¿Sabías que para cuidar tus articulaciones te conviene elegir el colágeno con mayor biodisponibilidad? Elegí Curflex, que utiliza una tecnología de extracción única que maximiza la absorción del colágeno. Curflex, mayor absorción, mayor bienestar articular. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo, con dos tipos de colágeno para tu bienestar articular. Bueno, vamos a empezar ahora con el ping-pong. Antes de eso voy a mandarle un beso grande a mi doctora Ivana Villar, o Villar Ivana, que es la que me puso el chip sexual. Muy bien. Y la verdad lo recomiendo. Bueno, vamos ahora a cosas importantes, porque salud. Al ping-pong. Señora Karina Yavícolo, bienvenida con Animal Print. Me gusta con el collar turquesa. Como dice la chiqui, lo que no es puede llegar a ser, y de qué estoy hablando, tenemos una nota con el doctor Castillo, abogado de Ubero, que después de tantos años, siete largos años en el séptimo año, se rompió la racha para cambiar, para que esté todo bien. Hicieron un arreglo finalmente, como estuvimos contando, Ubero y Nicole Neumann, cada uno por su lado. Estijas, obviamente, de por medio, pero felices porque la cuestión legal habría llegado a su fin, y así lo explica Castillo. Qué bueno. Veamos la nota, dale. Un gran logro, ¿no?, lo que se hizo con Fabián Cubero. Me parece que es un acuerdo que tiende a darle paz tanto a Nicole como a Fabián, y por sobre todas las cosas que termina beneficiando a las chicas, que es lo principal. La realidad es que yo a Fabián lo defendí hace cuatro años, justamente por una denuncia de Nicole, a partir de ahí quedamos en contacto, y él me vino a buscar en el mes de diciembre. Fueron siete años del expediente, digamos, que se terminan culminando con un acuerdo que es un acuerdo integral. Cierra todas las causas penales, levanta todas las medidas cautelares, y queda en cero la deuda de alimentos, con lo cual me parece que es un reiniciar para esta familia. En este caso nos encontramos con abogadas del lado de Nicole, que más allá de tener una solvencia académica importante, lo que tenían era un sentido crítico que nos hizo fácil el diálogo a nosotros. Por suerte, todas las partes pudieron buscar un punto intermedio, que es lo más saludable en estos casos. Fabián hizo unos posteos, ¿no?, después de haberse enterado de esto, contra Nicole. En realidad no sentí que sea para Nicole, de hecho se lo pregunté, él me dijo que no era para Nicole, pero ante la... Lógicamente, al ser una figura pública, eso se puede interpretar para cualquier lado, entonces decidió borrarlo. En realidad él me dijo que no era para Nicole, así que yo lo tomé así, digamos. Para nosotros, digamos, después de siete años, donde pasaron estudios de primer nivel en la representación tanto de Nicole como de Fabián, poder llegar a este acuerdo, así como el de Cintia, son acuerdos que para nosotros son importantes. No es que estamos cerrando un expediente, estamos cerrando todo el conflicto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ninguno de los dos se empiece a agraviar, porque eso trae aparejado, digamos, una sanción que es económica. Yo quiero agraviar a Alfonso, bueno, sale 5.000 dólares. Si quiero agraviarte dos veces son 10.000, tres veces son 15.000, y bueno. No es gratis. No es gratis, exactamente. Fabián es un padre responsable, es un padre presente, Nicole es una madre responsable, una madre presente, y los dos tienen que llevar, digamos, las obligaciones y los derechos de manera equitativa, y me parece que ese acuerdo nos acercó a eso, así que yo lo celebro. Bueno, qué bueno que llegó la paz después de tantos años. Me gusta que hable bien, perdón, que no hable solo bien de su parte, la que deciende, sino que también que hable bien de Nicole, porque la verdad que los dos son excelentes padres. Y además, este acuerdo tiene que ver mucho, Castillo. También las abogadas de Nicole Neumann hicieron lo suyo, pero Castillo puso mucho para que esto llegue a buen puerto. De hecho, están muy contentos porque los puntos hasta el momento se están respetando, y también era lo que Cubero necesitaba con respecto al dinero, porque él ahora bajó mucho el laburo de Cubero con respecto a la era Cubero futbolista. Ahora tener con el periodismo, con las escuelas, y él puede afrontar esa deuda, y puede afrontar la cuota alimentaria, que era el conflicto inicial. Pero también acá tiene mucho que ver el hecho de la aparición de Ursera en el medio y haberse metido. Porque, a ver, convengamos que todo esto que se está planteando ahora se venía a plantear. Digo, el beneficio, ¿no? Y le habrá dicho a Nicole, basta ya, soltaron, no hace falta. ¿No tuvieron una reunión, dicen Cubero, o yo lo soñé? Una reunión Cubero y Ursera. A mí me comentaron que habría habido como una charla. Pero afínate que el abogado dice que Cubero lo fue a buscar en diciembre. Sí. Y enseguida logra el acuerdo. O sea, también me parece que tiene que ver con la capacidad de él de mediar y no estar enfrentándose con el abogado de la otra parte. O sea, a ver, terminemos con eso una cosa. Sí, siete años contra cinco meses. Lo logro también con Cintia Fernández, ¿no? Claro. Ahora que sea su padre. Sí, ojalá que acá se empiece a demostrar con lo que está haciendo Castillo de cerrar un poco esto de los abogados de no estirar tanto las cosas. Que a veces sabemos muy bien que muchos abogados lo hacen, ¿para qué? Para seguir teniendo, digamos... Seguir cobrando. Seguir cobrando y seguir teniendo prensa y seguir teniendo... Claro. Aparte están los nenes en el medio. Y quiero decir algo, Nicole confirmó la primicia de este programa, también lo quiero contar porque si no quedamos como locos, que Indiana está viviendo con ella. De hecho, subo una foto y mostró el vínculo y demás. Y después también respondió a una publicación, si mal no recuerdo, Carico Regime, creo que era paparazzi, pero no sé si era otra publicación, que ella responde y que dice que Indiana está viviendo con ella y que nuevamente se ha juntado toda la familia y que Cruz había sido este nexo. Qué bueno, obvio. Sí, una buena noticia. Vi unas fotos de... Está muy linda Nicole, además. Hermosa. Hermosa. Y se nota una familia ensamblada divina. Y no lo muestran todavía. Viste que ponen los quejones, el osito. Ahora debe ser un muñeco. Debe ser hermoso. Sí, con los padres. Bueno, Pampito, te veo muy callada. Bueno, no estaba escuchando... Atentamente. Yo soy partidario de que no hay que hablar en todos los temas. Como le digo a Guido. ¿Temas de maternidad? Eso fue un palo para mí. Y sí, sí, está bien. No, no, porque él me lo hice en privado. Me lo acaba de decir en público también. No, pero me lo hice en privado hace muchos años. Ayer hasta de fútbol habló, después me di cuenta. Sí, a mí de fútbol. De maternidad, de fútbol. No tenemos que hablar de fútbol. No tenemos que hablar de fútbol. De maternidad, habla también. Abundan los opinólogos. Bueno, porque en otra vida fue. Fui mal. Fui mal de fútbol, todo. Fui mal de fútbol, todo. ¿Vos sabés qué fue en otra vida? Fui emperador romano. ¡Ay, chau! Por favor, me voy. Yo fui Cleopatra. León Romano es un pelujero excelente. Fuiste emperador romano. Y si no, de las mujeres Cleopatra. No, yo fui esclava. Yo fui esclava. Cristina. Cristina que había sido. Nunca fuiste pobre. Una emperadora también. Por eso elevo. Bueno, chicos, finalmente ya se lo había confirmado a Luis Ventura, porque inicia de este canal. A Luis Antonio. El tema de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Dolor País. Ayer Wanda hizo un posteo que subió en sus redes sociales hablando un poco de primera mano, de primera parte, lo que le estaba sucediendo. Y comunicó oficialmente la separación. Tenemos el posteo para Chiavero, por fa. Claro que sí. Que dijo un poco largo. ¿Fue, no, el posteo? No, no fue tan largo. No, no fue conciso, pero me parece que fue conciso. Y habló un poco del dolor que está atravesando. Porque claramente, más allá del show y de todo lo que pueda llegar a suceder, es dolorosa una separación. Obvio, sí. Vero, ¿me lees el posteo, por fa? Con los difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele y ver en las redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo de quién soy. Decidí separarme, pero no dejarnos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más, cuando hay amor, tampoco fue un error. No me arrepiento de nada. Le di a esa pareja los mejores años de mi vida. Pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros. Lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy, más que nunca. Gracias por el respeto. Muy bien, la prioridad siempre son los hijos y... Eso se lo creo porque ella aparenta ser... Uno no puede hablar de lo privado porque... Además, mirá... Pero aparenta ser una buena madre. Y yo el año pasado, ¿sabes dónde? En los más cliqueados, lo vimos al hijo mayor. Sí, a Valentín, súper educado. Y habló bárbaro de la madre. No sé que todos dicen que la está pasando bien, que hace esta despedida y demás. Yo sé, por buena fuente, porque hablo con el entorno, de que Wanda no la está pasando bien. Más allá de que no le crean o le crean y este juego que ya sabemos que dijimos ayer... Es un final. No, es que creerle le creemos. Pero lo que pasa es que en su tristeza y en cómo es el modo de vida que no somos aquí para juzgarla, ella hace público todo. Claro. Y hay algo que le pasa a ella en su interior o en su personalidad o tiene que ver con su laburo, que ella expone todo y lo filtra a ella, chicos. Bueno, así logró ser guandanara. No conoce otra manera de vivir. Pero, ¿se acuerdan cuando Fede Ball volvió al bailando, creo que al otro día, que había enterrado a su papá? Sí. Y es la manera de... Es que se maneja de esa forma. O sea, nació en este medio, todo lo hizo mediático y no es criticable, cada cual con su dolor. Lo que pasa es que ella sufre que... Como puede. Lo que sufre ahora, creo yo, porque ante tanta mentira o tal vez tanto armado que hubo a través de los años, sufre que no le crean. Bueno, pero... Como que la pasa mal. Pero bueno, chicos, también... Bueno, lo que pasa es que también está apriadita. En poco tiempo va a estrenar programa. Sí, dos programas. Por eso. Y plataforma. Plataforma. Entonces decís, bueno, puede ser una movida mediática. De todas maneras, a lo que decía recién Pampa, que tiene que ver muchas cosas. A ver, cuando ella salió y empezó a surgir, a mostrar su vida, como era en todos los medios, ¿qué le terminó ocasionando? La ruptura con la relación con su papá, con Andrés Nara. Sí. ¿No? Terminó mal. Hoy tiene hijo ella. Guarda que también el tema de la exposición no le provoque también el día de mañana un cortocircuito también con sus hijos. Bueno, el año pasado se lo provocó con el mayor. Exacto. Con Valentino. Con Valentino por la delegante. Y por eso estamos marcando acá, ¿no? Que los chicos son de contra de bien educados, han estudiado muchos idiomas, están bien preparados. Pero cuando entran a la adolescencia, mi amor, te la empiezan a facturar, ¿eh? Y el arreglo, atención con esto, también me dijeron... ¿Y Cardi qué se sabe? ¿Aceptó la separación? Sí, no, a otra no le queda. Pero también otra cosa que me dijeron, atención con esto, con el arreglo de las visitas. Porque Cardi no tiene plan de venir a vivir a la Argentina. Y Wanda se quiere quedar en la Argentina. Entonces, ¿él vendría o lleva a las nenas? No, bueno, ¿te acordás que en un momento se habló, y que lo contamos en este programa, de que Icardi en un momento amenazó a Wanda con respecto a las hijas, el tema del pasaporte? Sí. Si se quedaba, no se quedaba, si se las devolvía, no se las devolvía. Bueno, este va a ser un nuevo capítulo porque Icardi tiene planeado Turquía. Ema, ese es un problema para ella. Sí, claro. El tema de las nenas que, como estaban allá, el medio como que no se las dejaba... Claro. Todo lo que contamos, repito, es del lado de Wanda, no inventamos nosotros. Sí, por lo que contaste ayer, que si querés lo refrescás ahora un poquito, lo del pasaporte, que él le retuvo el pasaporte, o lo habría retenido, es como mucho y tóxico. Sí. Y da la... A la distancia, ya vamos a Turquía, a la distancia da la sensación como que ella le tenía miedo. Ella tenía una campaña de fotos. Por eso siguió con él. Sí. Ella tenía una campaña de fotos en ese momento, no me acuerdo de qué, si de lencería o de qué cosa, tenía que viajar. Ella no viaja a esa campaña porque aparentemente él le habría robado o escondido el pasaporte y ella pierde el vuelo para que no se venga a la Argentina. Cosa que después reprograman y ya, pero la estaban esperando. En ese momento, me acuerdo que me lo habían contado de la campaña primero, tenía que hacer las fotos, que la estaban esperando, que tenían todo armado y no llegaron. Todo armado. Nos vamos a Turquía, ¿les parece? Allí está Arianna Forte, que es una periodista que está viviendo allí en Estambul. Ahora, Arianna, Marcela Tauri, el equipo de Intrusos te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bien. ¿Qué se sabe allá en Turquía de la separación de Wanda y Mauro? ¿Arianna? ¿La perdimos? Bueno. Bueno, seguimos un poco entonces acá. En Turquía, la verdad, que es interesante el testimonio de Arianna porque cuando Wanda llegó y fue el campeón con el Galatasaray, había como una primera portada de diarios de Wanda como la protagonista, Wanda como la representante, Wanda como la que la armaba, Wanda como que la aconsejaba. En Turquía, Wanda tiene un papel preponderante en la carrera de Icardi. Porque Icardi, aunque muchos dicen que no, Icardi hoy en Turquía es un ídolo. Claro. ¿Pero cómo no va a ser un ídolo? Fue goleador del torneo. Pero viste que le quieren bajar el precio siempre. No, 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 no. Fue goleador del torneo. Futbolísticamente, hablando jamás, a Icardi se le baja el precio porque se sabe que es un favor de la Osea. Pero podría estar en otro lugar. Es goleador en Turquía. Sí, dicen que sí. Podría estar en otro lugar. En Europa, decís vos. Podría estar en otro lugar. Bueno, perdió la selección también, ¿eh? Perdió la selección, chicos. Dicen que es el mejor nueve que había. Y a él no le jugó para nada a favor al momento de tener que hacer su contrato. En su momento, cuando terminó firmando con Turquía, todo el desperote mediático que tuvo con Guandanara. Esto a él lo afectó muchísimo para otros equipos que sí lo querían. Y termina firmando, por supuesto, con Turquía. Ahora, ojo, lo dijiste vos, Pablo, el otro día, ojo con Mauro, que va a ser cuando se le tiene el contrato. Y le cambia todo el panorama, le cambia todo el panorama porque también que está teniendo sus hijos acá, ¿no? Por más que siga o no siga con Guanda, ya le cambia la historia. Pero Boca lo quiere, ¿es verdad eso? ¿Cómo no? Cualquier club de la Argentina lo quiere. Pregunto, no sé. Es un gran jugador. Sí. Pero digo, a ver, ¿Boca puede afrontar ese pase? No, tiene que venir con el hecho de que él quiera y de alguna manera no gane lo mismo que ganará. Pablo, eso está para un chico, un jugador que todavía le falta, no para Unicardia ahora, me parece, a mí. No, obviamente, pero también, claro, y si tenés mucha plata. Sí, pero arreglará, llegarán a un arreglo con Guanda que la chica... Conociendo a Guanda viene como un sponsor, chico. El año pasado las chiquitas estuvieron con él, hacían el colegio allá. Quizás pueden negociar eso un tiempo y un tiempo. Hacer difíciles, acuérdate. Acuérdate que eso va a ser un tema. No, espera, y espera que uno de los dos tenga pareja. Claro. Espera. Esto recién empieza. Es verdad. Esto recién empieza. Y lo del padre, un poroto. Pero quiero saludar que está entre nosotros. ¿Puedo pararme dos segundos? Llegó él. Sí. El señor Alfa. Bienvenido, Alfa. Porque también tenemos Alfa, vamos a hablar de todo. Ya sé, yo les cambio de... Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a cantarte algo? Vamos a cantar. Bien, vos bienvenido, gracias por venir. ¿Viniste solo o viniste con tu novia? No, vine solo. Es odontóloga y tuvo una urgencia y se tuvo que ir a... Ay, queríamos arreglarnos los dientes nosotros. Dale, vení. Tiene carta abierta. ¿Veniste con el pico bien picante? ¿Pilado? Siempre. Muy bien. Bravo, bravo. A él lo voy a agarrar. ¿A papito? Lo bien que haces. Hay varios que lo quieran agarrar a papito. Bueno, bienvenido. Gracias. Me encanta, Alfa. Bueno, Layus, ping pong. Bueno, vamos a mostrar un poco lo de... A ver, este y mostrar su relación, que ha ido creciendo con el tiempo, luego de la confirmación, luego de la noticia que vimos aquí en Intruso, ¿no? Con Laura Uffa, de alguna manera también presionando porque dijeron, bueno, no podemos ocultar más, empezaron a salir. Sí, Siciliani. Siciliani y Luciano Castro. Y después descubrimos que se mandaban mensajes ya cuando estaba en la época de Flor Vina. Porque al parecer, claro, de antes, que nunca cortaron esta relación. Nunca, nunca, nunca. Siempre mantuvieron esa cuestión de buena onda, amistad, no sé si también llegaron a compartir algunos que otros trabajos, cosa que hace o provoca que a las que fueron parejas de Luciano dijeron, ¿qué pasó acá al final? ¿Qué pasó? No era que simplemente eran amigos y ahora terminan juntos con estos mensajes, ¿no? Donde Griselda es la primera que sube esa foto que estamos viendo ahí, ¿no? Es el señor, ¿qué hace? Le dicen otras cosas y después él responde con esta, ¿no? Donde primero, creo que puso primero te quiero y después puso te amo. Bueno, te cuento, el domingo él estaba, fue a la casa de Siciliani, que es por acá cerca. Palermo, sí. Sí, no quiero dar la dirección. Entonces, en la cuadra de Donde vive Siciliani están filmando una película, una serie, perdón, mexicana, con Michael... Con Michelle Brown. Michelle Brown. Entre otros, ¿no? Y llega Luciano Castro y no puede estacionar, chicos, porque esa cuadra estaba toda cerrada. No, y se me guarda el estacionamiento. Nunca se puede estacionar. Claro. Claro, no, pero en general él es la idea, voy a tu casa, gris, te abre, o sea, no necesita, entonces tuvo que caminar una cuadra. Ah, nada. Dice que estaba con la peor de las bodas. Pero una cuadra. Pero, y bueno, pero lo reconocía todo, claro. El límite de la paciencia me mata. No, cero, cero paciencia. Saludas y te debes a tu público, ¿o no? Y aparte, Grisela también está grabando por Palermo una serie y también cierran las calles. Así que, bueno. Está todo cerrado, Palermo. Si usted viene del interior ahora en vacaciones, está todo cerrado, Palermo, pero venga para al lado del canal, que nosotros sí. Lo recibimos. Lo recibimos y saludamos a todos. Vénganse. Bueno, lo cierto es que se empezaron a mostrar de esta manera y hay un cambio acá muy marcado por parte de Luciano, ¿no? Que después que salió y no quiso dar una nota, cuando se separó y esto que el otro, vio que había o que provocaba este tipo de no aprovechamiento también de los medios, provocaba de alguna manera que su propio trabajo también se luzcan y se muestran, ¿no? Claro. Y ahora parece que tiene como una mentalidad un poquito más abierta y de esta manera, empezaron a jugar un poco en las redes. ¿Veremos más contenido ellos juntos? No hace falta para mí esto. Yo lo que digo... ¿Por qué piensan que lo hizo él? Yo lo que digo es, después Lucianito de mi corazón y Griselita de mi corazón, no se ofendan cuando hablamos de lo que pasa entre ustedes, lo que no pasa entre ustedes, que si no sé qué. No, porque ¿sabés qué? Ellos publican en las redes y después no quieren... Pero hicieron una foto con su pareja. Está bien. Pero después dicen, no quiero que hablen de nosotros, no quieren que hablen de nosotros. Déjalo. Está bien, yo solamente digo... ¡Hola! ¡Hola! ¡Entrega especial! ¡Bienvenido! ¡Ay, yo me di! ¡Hola, bienvenido! Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Sos cineros de delivery? ¿Me envían para hacer una entrega especial? ¿Quién te manda? ¿Y qué nos trajiste? A ver. Ah, no sé. Pablo, por favor. Pablo, mira. Pablo, Pablo, vas a ver. ¿Sos cineros argentinos? Así es. ¡Ay, contame! Estamos llegando, estamos llegando. ¿Estás llegando? ¿Y calentito? ¡Ay, chica! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Escuchame, ¿cuándo empiezan? Trae por acá, ¿pá? ¿Tenés idea? Si ustedes, que son los que hablan de espectáculo, no lo saben. No, pero vos vos tenés que decirme. Amor, yo te voy a saber si empiezo la una, si empiezo la otra. ¿Fin de mes? ¿Fin de mes? ¿Cerramos fin de mes? ¿Fin de mes estamos acá? ¿Veintipico? ¿Sí? ¿Veintinueve? ¿Te gusta? ¿Los ñoquis? ¿Gnocchi? Pero me traes, venís con el delirio y traes gnocchi. ¿Vengo con gnocchi para acá? Sí. ¿Me firmó Más Julosano, mi amiga Más Julosano firmó? Ay, me ponés en... ¡Ay, me lo estás poniendo nervioso! ¡Compromiso! ¡Por favor, vos a mí! Pero yo ya les pasé la data, ¿eh? Ahora esperá una poquita. Yo te digo que estaba por firmar. Abajo de los chipados debe estar el nombre de la conductora. Claro, ya le pedimos gnocchi. ¿Qué salsa le pedimos para los gnocchi, sabés? Una bolonía. ¿Qué es esto? Que hagan gnocchi de la masa. Ah, encima tengo pretensiones. ¿Tiene papas con salsa boloñesa? Me encanta. ¿Para 29? Para el 29. ¿Qué es lo que yo he reído? Mucho queso rallado. Mucho queso rallado. Sí, improvisamos. Está calentito. Está calentísimo, está riquísimo. Cocineros argentinos, los esperamos muy pronto. Dale, vengan. El 29, los que espero, no me ilusiones. No seas como todos los hombres que me ilusiones. No, el 29 a la una, nosotros de acá. Vamos a buscar a Majo a todos acá. O a quien sea. Ustedes van a terminar de confirmar la noticia de quién va a conducir el programa, pero seguramente... Qué rico, tráiganos más seguido esto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un bife quiere los rallos. Qué lindo pedido. Para el control quiere, gracias. Disfruten. Ay, gracias. Me encanta Cocineros en América. Vale que me agarra, ¿no? Qué lindo. Me voy a agarrar dos. Qué barba. Mirá, sí. Sí, obvio. Me encanta. Yo creo que sí, hoy estuve en la radio, me parece que... Ahí se fue. En estos días firma. En estos días firma. Tuve un pauso de... Yo no sé si tenés hambre, pero... Justo se toca a vos hablar ahora. Vos tenés que presentar la nota. No sé si tenés hambre, pero presentá nota. Pauso. ¿Presentá la nota? ¿Dónde lo metas? Hola. ¿Dónde lo metas? ¿Dónde lo metas? ¿Dónde lo metas? ¿Dónde lo metas? No, bueno. Vamos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, chicos? Me perdí. No sé dónde tengo la cámara. Ahí está. Vamos a hablar un poquito sobre la separación de Axel. Lo fuimos a buscar. Nos contó cómo está viviendo esta separación con sus hijos, ¿no? Un poco en Buenos Aires, un poco en Córdoba. Córdoba. Bueno, viaja todo el tiempo. Y la verdad que me gustó mucho la nota que hizo porque habla también de un proceso, ¿no? Cómo uno se va de a poquito acomodando frente a estos imbronazos, pero mejor lo cuenta él en esta nota. Yeah. ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy bien. Disfrutando con los chicos las vacaciones. Perfecto. Que en Córdoba arranca una semana antes, por eso estamos acá de vacaciones ya. ¿Dónde estás viviendo? En Córdoba y en Buenos Aires donde siempre. Muy bien. Depende, depende logísticamente donde me conviene estar. ¿Cómo estás viviendo esta etapa de tu vida? Como... Continuamente uno renaciendo y reinventándose, pero creo que... ¿Fícil? No, no. Con mucho amor propio y con mucho amor de la familia, entendiendo que son etapas, ¿viste? Y son procesos y todo. Cuando uno en la vida aprende a identificar cada momento y hacerse cargo de cada momento y ponerse como prioridad también y a ellos, ¿no? Que son mis hijos, mis hijos, es lo más importante. Todo es para aprender. ¿Cómo definirías este momento de tu vida? De redescubrirme y de mucho disfrutar y de... ¿Aprendizaje? Sí, aprendizaje siempre. ¿Está bueno estar solo? Convivo muy bien con mi soledad. Creo que eso es importante también, que es algo... Hablando de aprendizaje... Yo soy un tipo que, por mi vida, mi laburo, siempre he vivido mucho conmigo. En aviones, en hoteles, post-conciertos y... Para acompañarnos, me imagino, también. También, sí, sí. Y me llevo muy bien conmigo, que eso es re importante, ¿eh? ¿Te cuesta más hacer canciones de amor o de desamor? Yo me identifico más con haber hecho canciones de amor, pero recién le contaba a una colega que estoy después de siete años sacando un disco nuevo, estoy re contento, ahora prontito. Y hay de todo. Hay canciones de amor, hay canciones de desamor, hay canciones de regresos, hay canciones de saber soltar, hay canciones que hablan de la depresión, de todo un poco. Bueno, bien, está bien con él mismo. Y prepárense, porque va a tener una propuesta para este verano para hacer un musical que se las trae. ¿Lo elegiste vos? Sí. Dí el nombre. Atención, porque se lo van a ofrecer a él, y un musical que la va a romper con una pareja espectacular. ¿Y va a decir que sí? ¿Cuál? Y no, hay que ver ahora qué negocio el dinero. Y es muy difícil también, ¿no? Bueno, yo tiro el nombre y me parece que puede reír. ¿Cuál? No puedo decir cuándo, todavía no tengo... Bueno, bueno, entonces ¿para qué hablaste? ¿Para acordar? ¿Para Buenos Aires? Bueno, le tiro la data. Está bien. Alfa, si vos querés hacer teatro, Guido, porque supere los nombres a todos. Estás por salir algo raro. ¿Ah, sí? ¿Raro? Pero no acá, con... ¿Mar del Plata, Córdoba? Con Fernando Carrillo, en Venezuela. ¡Ah, guau! Esa dupla. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Porque él era bravo en el Realty del Hotel de los Famosos. ¿Te acordás? Era parecido a vos. Yo lo conozco hace tiempo, me llevo... Sí. ¿De dónde? El año pasado, él me ofreció, vino con los guiones, vino con todo para hacer sinvergüenzas. Sí. La que están ahora, Laura. Claro, con el primero que habló fue conmigo. Mirá. ¿Y no te animaste? Quiero que estés, quiero... No, le digo, escúchame, le digo, hay que trabajar todos los fines de semana, todo el verano, ni loco. ¿Pero cómo lo conoces a Fernando Carrillo? Son años. Él vivió en Miami. No te olvides que Alfa vivió mucho tiempo en Miami. Pero a lo mejor tenías un vínculo con él. Aparte tenemos amigos en común, es muy amigo Guille, de Pepino también. Ah, sí. Estamos a comer juntos, hace años que viene a Pepino también, así que aquí estamos. Aquí estamos. O sea, ¿qué vas a hacer? Puede ser que haga teatro. Si estamos, una miniserie. Ah, una miniserie, bueno. Venezuela, Colombia y Mayas. Me voy a redoblar la apuesta siempre. Me encanta, me encanta. Pero escúchame, pero hay que soñar. ¿Te gustaría ser de villano o de...? No, de asesino, de narcotráfico. De narco, viste, narco bien latino. O serpico, policía, policía, pero de brigada. ¿Pero vos sos actor? Perdón. Yo actué toda mi vida, si no, no estaría acá sentado. Claro. ¿Esto es una actuación o esta es vos? Es que yo actué toda mi vida. Yo nací de chiquito, actuaba en el colegio, en todos lados. Mirá, cuando yo cuento cosas que me dicen que soy un mentiroso. Miguel Ángel Rodríguez iba al colegio conmigo. Torre y Palenzuela iba al colegio conmigo, nos estábamos juntos. Las pavadas que Torre hizo con Tinelli, las hacíamos en el colegio cuando teníamos 15 años. Ah, mirá. Bueno, pero vos sabés que en esta moda que hay, que no es de ahora, pero muchos actores están en contra de los ex gran hermano que, por ejemplo, el conejo que está sinvergüenza, vos que te llamaron de sinvergüenza, a Virginia que está legalmente rubia, viste, como... Ocupa en lugares importantes. Sí, no están de acuerdo. Hay un informe... A Juli Poggio en su momento también quiso... Uy, Pepito, que a Juli le dieron. Después le pidió disculpas. Hay un informe de los mediáticos en obras. A ver. Vamos a verlo. Yeah. ¿Necesitan una exposición de gran hermano para llegar a mostrar? No, 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 no. Los jóvenes necesitan estudiar, romperse el alma como el médico, como el pianista. El mundo del espectáculo no para de generar nuevos artistas. Bueno, eso que algunos llaman paracaidistas. Derribar los prejuicios. Los prejuicios nos achatan, nos mediocrizan y nos cagan la vida. Mejor correr los prejuicios. El primero en explotar fue Pepe Cibrián tras el debut teatral de Juli Poggio en Coqueluche. Pero pongamos las cosas en su lugar. No es lo mismo Mario Sagallo ni Betiana Blum que esta chica divina que a lo mejor es genial. Nada, lo tomé así como un prejuicio que estaría bueno sacárselo porque hay muchas personas nuevas en el medio. Y yo, por lo menos, no es la primera vez que me subo a las tablas. Lo hice toda mi vida. ¿Más trabajos que yo esta chica hizo para que sea de esa manera? Pero empezó muy chica. Pero mi madre trabajaba a los cuatro muriéndose de hambre. ¿Qué me estás contando? Algunos rompieron la cuarta pared y continúan vigentes, mientras que otros quedaron en el olvido. Justamente el prejuicio de ser un extra-anarmano. Aguante la ficción. Virginia Demo, ex participante de GH y flamante incorporación de Ilegalmente Rubia, volvió a abrir el debate. Mirá, hay gente que, de yo de hecho, tardé 25 años en pisar ese escenario. No canta ni baila. Su cuadro musical debió ser adaptado a sus falencias artísticas, pero logró lo que muchos artistas consagrados no consiguen, cortar tickets. Pero yo nunca quise ir a Gran Hermano, entonces está bien. Tras la llegada de Virginia, Legalmente Rubia incrementó la taquilla. ¿Será que los productores necesitan de figuras del momento para vender entradas? Un poco de eso hay, un poco a veces se necesita la figura del momento para vender entradas, obviamente. Pero hay cosas, mirá, yo estoy con los autos clásicos desde chiquito. Sí. Y yo tengo gente que se me acerca y he hecho amigos que quieren meterse en el mundo del autos clásicos, empiezan a vender autos clásicos. ¿Qué les voy a decir? No, vos no sos de este mundo. Claro, no. Yo creo que hay lugar para todos. ¿Cuánta gente viste crecer vos en este rubro? Y voy a seguir viendo, claro. Y seguís viendo crecer. Totalmente. Pero acá hay una división, me parece. Juli Poggio, a mí me gusta porque ella estudió. Claro. Es la bailarina, actriz, GH, oportunidad, coqueluche. Te puede gustar o no, pero estudió. El tema es cuando aparece... No, 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 yo me lo fui a ver. Bueno, ¿qué estudió Silvestre Estalón? No, no, no. Cuéntame. Hay que estudiar. No, no, Alfa, también hay gente que se prepara. Digo, yo no creo en la suerte, yo creo en el trabajo. No. Yo sí creo en el trabajo. ¿Shin Carrey dónde lo encontraron? Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Limpiando espejos en un barrio. No, Alfa, pero una cosa... Número uno, no, te estoy comparando historias de vida. Y sí, porque este que se ha preparado. ¿Dónde lo encontraron a Silvestre? Bueno, limpió un baño, pero el tipo se preparó. Limpiando un baño en un aeropuerto. No. Yo estoy en desacuerdo ahí. Estaba limpiando baños en un aeropuerto, haciendo mímica frente al espejo. Claro. Y lo encontró un productor. Claro, pero una cosa es que te encuentren y arranques con un papel más chiquito, ¿no? Y vas creciendo y te van probando a... Acá me parece lo que se discute de alguna manera es estar casi en un lugar protagónico de la noche a la mañana, cuando hay mucha gente que viene haciendo este caminito, ¿no? Digo, por supuesto, también hay que cambiar. Entiendo perfectamente, pero esto es un negocio, ¿no? Tal cual. Esto es un show business. ¿Y qué es lo que vende? Lo que corta entrada. Hoy te corta entrada. Pero además también creo que esto es un planteo para los actores, actrices, que muchas veces cuando, en épocas de gloria, viste, no, tal papel no, esto no, bueno, traeme muchas condiciones. Peleas de cartelera. Total. Detrás de él no, viste. Es la guita. Bueno, es la plata y es un montón de cosas. Porque, a ver, Virginia no cobra lo que cobra Carmen, no cobra lo que cobra Georgina. No, y está bien que sea porque la trayectoria es distinta. Seguro, pero quizás que al productor le produce lo mismo o más que Carmen y Georgina, hoy. Pero yo me quedé helada ayer cuando los chicos dijeron que la incorporación de Virginia aumentó 300 entradas en la función. No, pero no es solamente... Hoy no cualquiera te llena 300 entradas. No, pero fue todo el revuelo que se armó. Pero Pablo, eso se sabe. Que fue gracias a eso, ¿eh? Pero se sabe que... Gracias a eso. Ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, ahora la armaron. ¿Y por qué la pusieron? Porque sabían que se iba a armar ese revuelo. Pero ¿por qué? Para mí ella tiene un grupo... Lo que genera Gran Hermano es unos fanáticos que van y compran la entrada para verla. Sí, lo más... No, pero guarda. Juli Poggio es poqueluche. Y esto contado por los actores que compartían el elenco con Juli. No, después no funcionó bien. Pero la primera temporada funcionó recontra bien. Y era un fan club, digamos, repleto de... El teatro se había convertido en un fan club de Juli Poggio. Era como un evento teatral. Salía ella y la gritaban. Hasta que se acababa, obviamente. Ahora no, también tenemos... Era el sueño de muchos poder acercarse y estar cerquita de una hija, que era su ídola. Claro. Más de los chicos. Pero también tenemos un montón de casos... Perdón, pero también tenemos un montón de casos que se contratan las obras de teatro. Un montón de figuras y hay más gente afuera esperándolos que adentro. Sí, sí. Porque también depende muchas veces de lo que pasa en el escenario y del boca a boca. Ninguna duda. Tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata, si no tenés un buen boca a boca, por más que se vea a quien quiera llevar... Y la llamaron a tu amiga Romina para la obra de Cheruti. Romina está con Cheruti y Artaza. ¿Te parece que es una caradura por haber aceptado o que está bien? No, porque me invitó y no pude ir el día del estreno. Mejor. El estreno no hay que ir. Hay que ir siempre después. La obra va a estar más... Yo fui a la última que estuvo Costita. Y es más, yo le dije, se comía la obra. Se comía la obra, sí. Se comía la obra Costita. Total, coincido. Y le mandé mensaje a todos y a los que obviamente no está mamá. Me digo, chao. Laura, perdón, Laura es... Laura es... No, obvio. El trabajo consagratorio Laura Fernández. Laura está espectacular. No, no, no. Laura, seguro, seguro. Están todos bien. Para los chicos también están bien. El elenco es... Son todos... Laura, sí, sí. Mira, a mí no me gustan los musicales. O sea, me duermo, me duermo de verdad. Y fui con Rosina y le digo, mira, yo no tengo ganas. Vamos, te acompaño porque a ella le encantan. Y es la primera vez en mi vida que un musical me atrapó. Mira qué bien. Me gustó, me gustó todo. No, no, está... Y ahora me parece... Además que Costa tenía un papel muy lindo. Muy lindo. Excelente el papel. Y lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Muy cálido. Sí, pero yo creo que Virginia... No le veo... No quiero juzgar a la Virginia, pero no le veo esa calidez o esa impronta que le ponía... Yo la veo más fría a Virginia. Claro, que le ponía Costa. Pero bueno, no la vi. Virginia, porque a Virginia la veo... Me pasa lo mismo. Bueno, le falta experiencia. Pero bueno. Seguro, pero aparte le falta ese picante que le ponía Costa con su historia, con todo lo que ella tiene cuando se lo quería comer al repartidor. Claro. No es lo mismo una mujer que se quiere comer al repartidor que viene a tener una cajita que Costita. Claro. No es lo mismo. Claro, sí. ¿Entendés? Ella jugaba con su personalidad. Claro. Costa, Alfa, ¿y vos creés que Furia va a tener carrera en este ambiente? Mira, yo creo que Furia es una persona muy fuerte. Fíjate que desde que arrancó, desde el 10 de diciembre, que en todos lados, dentro de la casa se hablaba de ella, fuera de la casa se hablaba de ella. Hay que ver qué es lo que pasa. Ahora, cómo ella utiliza todo ese caudal que tiene, que es impresionante, porque es impresionante. Yo la veo seguido, hablo con ella, hace un vivo conmigo y tenés 10.000 personas en dos minutos. Qué mal. Cosas que tipo que están preparados no lo tuvieron jamás. ¿Y por qué te parece que es, digamos, que si la tenés que describir objetivamente ¿qué tiene? Primero tiene una personalidad muy fuerte, entró de una manera arrolladora y muchas veces hay gente que no se anima y ve en el otro que se anima a hacer cosas que ellos no harían jamás. No digo que esté bien, que esté mal, no estoy juzgando que sea bueno o que sea malo, pero hay mucha gente que vive dentro de una carcasa y se muere dentro de esa carcasa y cuando ve a alguien que hace lo que ella hubiera querido hacer o él hubiera querido hacer dice, yo me siento ahí identificado. Pero creo que como sos vos que respetás tu trabajo a Santiago del Moro, estimo que no te deben haber gustado últimamente esas desplantes que ella hizo, que ese es el camino equivocado por el que va. Pero yo creo que vos, fíjate que gracias a esos desplantes todo el mundo sigue hablando de furia. El día de los gran hermanos Auer que se repartieron los premios, de lo único que se habló fue cuando ella devuelve el premio. De los demás ni se acuerdan. El beso, la caída, nadie se acuerda. Pero para vos lo hace para que hablen. No, ella lo que hace y sin ser profesional está logrando con ciertas actitudes destacarse de todos, mal o bien. No estoy ni a favor, no digo que esté a favor, no importa. Se despega del resto. Acá hace días que hablamos de furia. Todos los días venimos de furia. Eso es verdad. Ella no fue. ¿Cuál fue su respuesta? Que ya había sido tapa. Yo ya fui tapa. Les dejo el protagonismo a los chicos. Con lo de Santiago lo mismo. Fue y dejó el premio. Santiago es la primera vez en mi vida que lo veo a Santi descolocado. Vos lo conocés bien. Sí. Se quedó mirando la cámara y no sabía qué. Dijo, bueno, ¿quién es el segundo puesto? Claro. Y el segundo puesto era Cata. Cata. Cata también. ¿Puedo dar una noticia a los chicos de gran hermano? Por supuesto. Suspendieron el show que se iba a hacer en Córdoba. La fiesta. Están todos suspendidos. Y la de acá y la de Punta del Este también. Porque no se vendían tickets. Sí. Ah, lo que hablábamos recién. O sea, que la gente que los sigue... Este gran hermano fue muy diferente al anterior. Claro. El año pasado, cuando nos salíamos, cuando yo salí de la casa era una locura total. Yo no entendía nada. Pero después, cuando te vas acomodando, íbamos... Por ejemplo, veníamos acá con Romina a hacer una nota. Salíamos y no había menos de 500, 600 personas en la puerta. Pero de verdad. Sí. No podíamos ir a comer, no podíamos ir a un súper. Ayer estaban en... No sé en qué programa. Estaba en el programa de Georgina. Sí. Y estaba Bauti. Sí. Y salieron y no había nadie afuera. No generaron lo mismo. No. No es fácil generar. No, la única es furia, ¿no? Es furia. Es furia la que genera y sigue generando. Fíjate que ganó Bauti y seguimos hablando de furia. Ustedes tuvieron una historia más... O sea, se generó como una novela. Sí. Claro. En el discurso. Sí. Una cosa más linda. Sí, más novela. Había peleas. Vos generabas, vos... Se repartió como esos fans, ¿no? Sí. Bueno, había gente que se identificaba. Eran dos protagonistas, me parece. Este casting fue un poquito más raro. Fue Rolando Rivas cuando entró la rubia, que era Camila, y se quiso pegarme a mí. Perdón, señorita. Sí, bueno, no, bueno. Dos a querer. Se te dio las novelas que veía. Me cagaba, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entró la rubia, Camila, a conquistarme a mí, Romina se divorció, agarró a las nenas y dijo, vamos, a papá no le hable más. Entonces, la gente se enganchó. Bueno, es que lo trabajaron porque este empezó medio flojo y lo laburaron también para que tenga esta repercusión. Y vos, fíjate una cosa. En este tuvo mucha más importancia la gente de afuera que los participantes. Los fans, claro. Si las últimas semanas... No, no, lo que pasaba afuera. No, no, lo que pasaba afuera. Los satélites de cada personaje. Ah, claro. Si la última semana no entraban los personajes que entraron a la casa, ganaba Emanuel. No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque en la última semana entraron seis personajes. Entró la novia de Bautista. Hicieron el casamiento donde Bautista pasó a ser el galancito de gran hermano. El novio perfecto. El príncipe y la princesa. ¿Por qué la gente elige eso? ¿Por qué la gente elige eso? Porque no ve, la queremos ver novelas. Porque la gente ve los dibujos de Disney. La princesa, el príncipe. La gente sigue soñando con el príncipe, la princesa y el castillo. Entonces, ellos fueron el príncipe, Denise fue la princesa. Si no, yo estoy convencido que de taquito ganaba Emma. Porque no hay ninguna princesa es la novia del chino, ¿no? Porque está el príncipe de una pelea tuya. Mira, yo no tengo pelea ni le doy entidad. Porque la novia del chino, ponerme a discutir con usted, o no discutir, sino... A debatir. A debatir con ustedes me parece bárbaro. Pero debatir con esa chica que dijo, yo soy ahora una mujer del espectáculo. Qué tupé. Yo no me creo del espectáculo. ¿Qué tupé? Por favor, le dé lo menos que me permite. Para mí fue un chiste, pero me dio gracia. Alfa dijo que el chino había sido el gran perdedor. Es que cuando se fue furia de la casa, el chino, si ustedes lo vieron, tomó la actitud del ganador. Acá gano yo, la casa es mía. Es que todos pensamos que ganaba él. Todos, todos, chino, Martín, Martín, él y el perro eran los capos de la casa. Cuando el chino salió de la casa que lo sacó Nico, la cara del chino fue de caropardíaco. Se quedó... No, 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 tremendo. Pero fue así. El tuit que decía, a lo que él dijo, Marisol le contestó eso del tuit. Es que yo di una opinión como televidente. Para mí el chino fue el gran perdedor. Como también digo que para mí el gran ganador fue el tuit. Ahí está el tuit. Mirá si a Martín le va a molestar lo que dio a un hombre que en su temporada le quería mostrar su erección a una chica de 20 años. El gran perdedor. Sos vos, Alfa. Andá a seguir baboseándote con nenas más chicas que tu propia hija. Yo nunca me baboseé con nadie. Jamás. Salí con gente de mi edad, salí con gente mucho más chiquis y por algo estuvieron conmigo. Nunca hablé mal de nadie, ni de Gran Hermano, ni de afuera, ni de los panelistas, de nadie. Nunca hablé mal de nadie que estuvo al lado mío. Entonces, que esta piba... Yo soy muy amigo de Cotita y el incidente de Gran Hermano fue un invento. Pero no fue lo que dijo, ni siquiera llegó a lo que dice esta chica. Pero acusar a alguien de que le estás mostrando una erección a una mujer es un delito. Sí. Sos un violador si haces eso. Un abusador. Entonces, yo quiero que esta chica... Yo no. Alejandro Broitman, mi abogado, la van a citar para que presente las pruebas en qué momento yo le mostré la erección y a qué chica de 20 años. Porque se está abierto a una chica de 20 años. Claro. No habla de Constanza, de Cotita y Romero ni de nadie. Entonces, yo quiero saber cuáles son las pruebas que tiene. Porque hay que parar un poquito de que cualquiera... ¿Te contestó después de eso cuando vos dijiste que le ibas a mandar carta de documento? No, yo no le dije nada. Yo le mandé un mensaje diciéndole, cuando tenés un micrófono delante, tenés que tener cuidado, pero le digo, te pido disculpas porque sé que ahora estoy hablando con una mujer del espectáculo. ¿Y te contestó? No. La ironía nunca. Y se lo dije al chino, cuando encontré al chino que lo vi... ¿Qué te dijo el chino? Le dije al chino, Martín, yo contra vos no tengo absolutamente nada, pero desgraciadamente tengo que decir que tu novia, tu pareja te está haciendo mal porque quedó resentida. Ella quería los 50 palos del premio y el chino perdió. El gran perdedor, lo vuelvo a decir, lo digo frente a cualquier cámara, para mí es el chino. ¿Pero por qué el gran perdedor? Porque cuando sale Furia de la casa, él se creyó que ya ganaba de taquillo de ahí al último día. Él dice, bueno, ahora es un paseo, ahora me quedo, disfruto, tomo sol, juego con el perro. Cuando queda en placa, él también pensó que a Nico lo saco, ¿cómo no lo voy a sacar? ¿Y qué querés que haga la novia? ¿Que te pida disculpas ya que es una mujer de un espectáculo? ¿Que te pida disculpas públicamente? No, va a tener que hablar con el abogado mío. Se acabó eso, que te pido disculpas. El daño está hecho porque una sola persona que a mí me diga en una foto mía en Instagram que la ve mi hija, la ve mis nietas, la ve la gente que me quiere, la ve mi novia, la ve mis amigos, sos un violador, ya está, ya el daño está hecho. Está hecho, claro. Entonces va a tener que pagar por ese daño. Vamos a hablar un poquito de amor, ¿te parece? ¿Cómo la conociste a Rosina? No, Rosina es una historia muy linda. Yo la conocí cuando fui al programa de Maribel. 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 Ella se acercó, yo estaba ahí, nos pusimos a hablar y pegamos una onda infernal, una onda bárbara. ¿Viste? Cuando vos sentís que sos muy... Dejémonos de novia, noviazgo, pareja, no. Cuando nos acompañamos en un montón de cosas. Sí. Sin pedir nada a cambio, sin buscar nada. Sin rótulos también. Exacto, sin ningún rótulo. Es un... Es un... Como yo digo, a veces esas personas tienen luz propia. Sí. Es divina, es buena, es compañera. ¿Cuánto hace que están? Es profesional, es odontóloga. Es divina. Hoy no pudo venir porque les surgió una... Estamos viendo más. No, yo los vi juntos y la verdad que hacen una linda pareja, se complementan bien, se notan. Una urgencia y me dice, ah, igual no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Y digo, bueno, otro día vas a ir a cantar. Claro. Acaba de presentar un tema, el día del cumpleaños de ella, el 7 de julio. Mirá, ¿y cuánto hace que están juntos? No, que nos conocemos, nos conocemos desde el 23 de mayo. Hace poco. Bien, bien. O sea, nos pretapa. Sí. Es que, viste, compartimos todo, está bueno. ¿Te gustaría casarte, Alfa? Es que yo creo que es la... la situación ideal del ser humano es con una persona, pero casarte te gustaría, digo, sí. Sí, porque casándote vos asumís un compromiso. Claro. Y la gente ya se olvida del compromiso. Está muy bueno, mañana me voy, chao, me fui. ¿Y volverías a ser padre? No, no, de ninguna manera. Padre no, porque hay edades para todo. Hay edades para ser padre, hay edades. Yo hoy disfruto a mis dos nietas, que son dos soles, voy, juego con ella, la disfruto, me subo al auto y me voy y el problema es de mi hija. ¿Y sos una persona creada? ¿Vos sabés lo que es pensar? Eso dice mi madre. Noche, noche, salita de tres, salita de cuatro, salita de cinco, preescolar, seis de primaria, seis de secundario. No, ni loco lo hago. ¿Y Georgina cómo tomó esto de esa hora en pareja? Porque fuiste, ¿tuviste algo con Georgina? No, en la pandemia, ¿no? ¿Puedo ir a profesora de teatro tuya? Ella daba clases de teatro por Zoom y yo me enganché con esa porque yo tomaba, el primero que yo tomé clases con Lito Cruz, hace muchos años, porque me gustaba. Sí. Después estuve, cuando veo que Georgina daba clases en pandemia, me enganchó con ella y con Diego Rinaldi, con el gordo Rinaldi. Sí. Y la pasábamos bárbaro. Me hice muy amigo de Georgina. Ah. Y un día le digo, estoy preparando empanadas. ¿No me traes? Le digo, mira, tengo que ir para Recoleta. Dale, te llevo. Y fui a la casa, le llevé dos docenas de empanadas, tuvimos un rato. Qué divino. Montón dos docenas de empanadas. Para una sola persona es un montón. Bueno, no sabemos si estaba sola. Es una relación de amistad muy linda con Georgina. Muy, muy linda, muy profunda. Cuando yo tuve que, cuando ahí me tuvieron que operar, ella estuvo pendiente permanentemente, hacía cadenas de oración. Ah, es un amor. Y esas cosas no se olvidan. Hay gente que habla muy bien de vos en ese sentido, que son muy buen amigo. Por ejemplo, el Pablito Cavalier, el Mago Sin Dientes. el Pablito lo adoro. Siempre, siempre te saca. Y te salvó, te hizo una campaña. Ah, más que salvar, somos muy amigos. Y yo, yo quiero a la gente, de verdad te digo, yo quiero a la gente que voy conociendo y voy, y soy de fomentar la amistad y de reunirnos y de ver. El Mago Sin Dientes te ama. Claro, para mí es un hermano. ¿Y qué pasó con el Príncipe Marcos, que no fue a la final? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista? Ahí tenés que preguntarle a Marquitos. Para mí Marquitos, yo siempre dije, es un excelente tipo. Las veces que yo estuve mal, el único que me puso una mano en el hombro fue Marcos. Marcos y Romina. Y Marcos era un pibe muy cerebral. Marcos es alguien que vos le preguntás, ¿tenés frío? Y la respuesta es esta. ¿Tenés frío, Marquitos? No. Todavía no. Todavía, claro. Un delay. Tranquilo. Sí. Ahí me encantaría eso. Es la vida. Es la vida. Hemos lo puesto nosotros. Me encanta. Cuando estábamos en la prueba del auto, estábamos con 40 grados de calor, ahí en el Zoom, calor de morirse. Yo me llevaba un termo con agua helada y yo tomaba de a poquito para que no me diera ganas ir al baño. Eran 12 horas al lado del auto. Digo, Marcos, estaba con un buzo de lana, Marcos. A mí me daba calor. Digo, Marcos, querés agua fría y me miraba. No todavía. No todavía. Claro, otro ritmo. Antes de cerrar la nota, Alfa. Es un tipazo, ¿eh? Ojo, reconozco, yo lo quiero muchísimo. Y que él haga de su vida lo que quiere, me parece perfecto. Alfa, antes de cerrar una pregunta última. Me echa a Tauro. Claro, claro. No, pero porque está haciendo serie, me van a matar a mí, sino. No, ¿cómo te llevaste con Robertito? Es verdad que no te llevaba bien, porque vos sentías como que te cortaba. Me acaba de escribir Robertito. Nos llevamos barba. entonces me pasaron. Lo quiero muchísimo, es más, compartimos fuera de la televisión. me abrió maravillas de alto. No, yo lo adoro a Robertito. Mira a Robertito. Dice, es un re buen compañero, mi programa muy buen compañero, entiende el show, macanudo, Le prende la camioneta, le habían chocado la camioneta, se la dejé. ¿Qué arrepenten vos de camioneta? ¿Qué haces? Y yo estoy con los auras. ¿Qué está ahora? Te voy a escribir por las ruedas. No, no, llámano por teléfono. Una camioneta la tenía destruida, se la dejamos nueva. ¿Se la dejaste nueva? Sí. Pero aparte es muy buen tipo, Roberto. Es bueno, yo laburé con él, yo me reí mucho. Yo conozco la gente que tiene buen corazón, soy perceptivo, de la mala gente y de la buena gente. Qué bien. Bueno, acá no te vamos a preguntar. de vos yo siempre hablé muy bien y vos un día tuviste palabras conmigo, yo no me olvido de lo que me dijiste, no me olvido jamás. ¿Qué dijiste? ¿Qué te habré? ¿Ni te acordás? ¿Te haría tomada? No, ¿Era de día o de noche? Es un cumpleaños de noche. Sí, estaba chupada entonces. Sí, pero aún chupada le puedo decir. Y a mí me emocionó y no me olvide nunca más y se lo dije a un montón de gente. Vos te acercaste y me dijiste, Alfa, ¿vos te diste cuenta de lo que sos? Yo digo, ¿qué soy nada? Hay un montón de gente conocida acá, al único que le piden fotos es a vos. Ah, de acuerdo de ese hecho. Vos no sos Alfa, gran hermano, vos sos Alfa. Y yo ese día, digo, que me lo diga Tauro, ¿viste? Que sí es del mundo del espectáculo. Y ella un día vino, me pidió una foto y después al otro día me bastardeó. Karina y la víctima. pero eso sí. No me había pedido. Igual, vos mejor. Es que mentiría la nietita. Si vos estás mejor. Pero pará, estás mucho mejor y no quiero decir que la unión con Rosina te ayudó también. Porque a veces la gente nos da buena energía o mala. Claro. El año pasado estabas más rayadito. No, nunca estuve rayado. Y Pablo Layu es que le da notas a las que se cuelgan de mí. Ah, le nota a todo el mundo. ¿A qué le diste? Me quedaría ahora. Vení más seguido. La próxima te invitamos con Rosina si canta. ¿Y cuándo? Dale. Arreglemos con Solpi. La semana que viene te volvamos. La semana que viene nos traigo para cantar. Por favor. La semana que viene nos traigo preparada para cantar pero con la pista. Pista todo. Nosotros bailamos. Avisanos. Adiquetela. 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 Un aplauso para Alfa. Gracias. Por favor, Campito, ya tenés ganas de hablar. El quilombo del conflicto de Andrés Nara. Venimos al video del programa. Antecara, trío, robo, sexo. Todo ese quilombo hermoso. Vamos a ver cómo lo contaba Yaira de la Torre en este video. Ay, sí. Al papá de Wanda le gusta una nueva práctica en su vida privada. Contrata chicas para enfiestarse con Barbasola. ¡No! ¡No! Trata a la señora hacia persona en el hogar de esta pareja. Ali empieza el jugueteo. El jugueteo. Sí. En un momento se empieza a sentir incómoda. La chica se desnuda, la otra, y Ali dice, no arranco. Rajan a la piba, se quedan los dos, se pelean, vos no me la remás, yo lo contraté, pa, pa, pa. Se va. Termina. A la semana la vuelve a convencer. Alicia dice, se me perdió el gato. No, pero Alicia... No tiene ganas, Alicia. No tiene ganas que salga de ahí. No tiene ganas. Se ponen todos a buscar el gato. Le dan con Alicia. La chica le dice, yo salgo por el portón, Alicia le da el control remoto, le explica cómo abrir el portón, la piba se da la fuga. Andrés entra al cuarto, revisa la cajita de los dólares, no estaban los dólares. ¿Viste? La piba los afonó mientras buscaban el gato de Alicia. Tenía razón, Alicia. Andrés se sube endemoniado a la camioneta, la sube a Alicia, la empiezan a seguir a la piba, la encuentran, la interceptan, la baja de los pelos, la zamarrea, le saca los dólares. Y le dice, lleva a la casa y la encerramos ahí hasta que nos den los dólares. Ah, reacción de la libertad. Quilombo de vecinos, policía. A la piba la tantean un poco, la tocan, no le encuentran los dólares. Andrés se calienta porque le decía que la tenía dentro de la ropa. A la piba la dejan ir. La piba era policía también. Ah, no. Y Andrés queda casi privado de la libertad. Me encanta como lo contó la historia. Me encanta. Buenísimo como lo contó. Tenemos a Andrés Nar allá. Me encanta escucharlo, no ver, no pasar esa situación. No que te pase, Andrés. Qué momento. Bienvenido a Intrusos, Andrés Naran. Hola, ¿qué tal Marcela? Hola a todos, Altizo, ¿cómo andan? ¿Qué pasó? Contanos, detallanos, fue como lo describió Janina. Mira, muy divertido. La verdad que vos sabés que digo, che, ¿quién es el que pasó? ¿Qué pasó? Mirá, te cuento Marcela, te lo resumo porque es muy difícil explicar tantas cosas en poco tiempo, ¿no? Claro. Acá se están mezclando tres cosas muy importantes. A ver. Mira, mentiras con verdades, verdades con mentiras, es una. Después, la fuerza mediática y todo lo que se hace, todo este culebrón mediático que es difícil a veces manejar. y una de las cosas más importantes, yo tengo el teléfono y Alicia y yo, tenemos el teléfono hackeado hace un año y medio, que Janina lo sabe también y lo saben varios y estamos, pero terriblemente, pero hackeados a nivel de dónde te ubicás, lo que haces, mensajes de uno del otro, a veces estamos con nosotros juntos, nos mandamos un mensaje uno con otro y decimos, pero mirá lo que están diciendo. O sea, en ese contexto es muy difícil aclarar ciertas situaciones, pero vamos a empezar por el principio y si querés te lo aclaro un poco. Por favor, dale. Claro, acá viene así la situación, conocemos una ética, pero para hacer otro tipo de cosas, no a ese nivel, que eso dejo aclarado, a mí no me importa y no tengo ningún problema ni con los bisexuales, ni con la parte que cada uno de sus intimidad y abajo la sábana es múltiple como la vuelta de quitarle, cada uno tiene una sensación y una gana de ser. Eso va más o menos dejando aclarado, pero sí, esta chica que muy bien predispuesta por intermedio a otra persona, lo conocimos para hacer un streaming, estábamos haciendo una cosa que tiene mucha visión, nos sentábamos en casa y íbamos a hacer este estudio de lo que íbamos a programar, como para divertirnos un poco y hacer algo con la gente. A un streaming. En el interi, cuando llegamos, que habíamos tenido sus hijos, cuando llegamos a casa, ella se había dejado el auto en mi casa, entramos y nos descuidamos si se había perdido el gato que queda medio gracioso, pero es la realidad. Dice el gatito de Alicia, bueno, y como mi casa es bastante, tiene un terreno muy grande y la casa lindera se había ido al lado, qué sé yo, el del interi justo era la final de gran hermano, Alicia le dice, vení, mira, vamos a ver la final, qué sé yo, le dice, toma los controles porque estaba muy nerviosa con el gato. Ahí es donde me desaparece una suma de dólares que me avivina el caso de la mesa de luz. Yo había visto previamente que estaban esos dólares ahí, cuando vuelvo me digo, le dije, vos, te estás centrado. Bueno, sí, por el tema del, porque tenemos el plomo ahí en la habitación. Bueno, cuando voy, me desaparece. Miro y en el interi la chica, para buscar previamente el gato, se va con su auto, sin saludar ni nada. Imagínate que, claro, me robó. Yo salgo con mi camioneta, la corro, la intercepto y pongo el auto al lado. Le digo, no, fue así como dijo Janine, la que no la bajé de Europa, lo de nada, la chica, o sea, la encerré, sí. Le digo, escúchame, te vas sin saludar, abriste el portón. No, no, porque a mí me había dicho, Alicia, cómo era para abrir el portón para buscar el gato afuera. Bueno, está bien, te vas sin saludar ni nada. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y ahí, no, yo no la tengo, empezaron a la grito. Era tarde, los vecinos empezaron a filmar, llamaron al coche, está lleno ahí de cámaras en mi zona de Tigres. Bueno, empezaron a llegar, vinieron, la revisaron a ella. Por eso digo, mezclaras con verdad y con mentiras, porque realmente la revisaron. ¿La revisaron y no tenía la plata? ¿O sí? Claro, la revisaron toda, pero vos viste que hay cosas que no se pueden revisar íntegramente. O sea, no la pueden, ya hay duda. Andrés, lo que no entiendo es por qué Janina, que es quien cuenta todo esto, inventaría una versión completamente distinta a lo que vos nos estás relatando. ¿Por qué? No es que, yo no digo que Janina inventó. Lo que pasa es que la confusión, nosotros tenemos el teléfono hackeado, tal es así, tal es así. Pero ¿por qué tú usas hackeado? ¿Por qué no lo des hackeas? Porque no es fácil, no es fácil, porque es más, yo lo tengo como segundo, mi teléfono, mirá como esto, por una es que es terriblemente complicado, el tema, son dos, me tiene hackeado, quisimos sacar, hicimos las mil, las mil cosas, pero tenemos vinculados, pero todos, GPS, WhatsApp, Instagram, te compras otro y listo, lo que quiero decir, no es tan sencillo, es que me parece como un poco raro el relato, que para el streaming, la reunión, abrió el portón, digo, los dólares, ¿dónde estaban? Ahí a la vista, ¿por qué entraron? Mi teléfono era en la mesa de luz, ¿por qué entraron en la habitación? Si no, no hicieron el trigo. Y Robert Flow dice que tiene flow en la habitación. Claro, al tener flow en la habitación, porque querían volver para atrás, para ver el tema. Es increíble tu relato, ¿se entiende? Lo digo con respeto. Pero es un problema de cada uno, Karina. A mí, imagínate que me voy a hacer cargo de lo que yo tengo que decir. Yo digo lo que pasó. Andrés, vos te quisiste acostar con esta chica y con Alicia, digo, quisieron hacer un trío. Dijo que un streaming. Porque a ver, porque invité a salir a tu habitación. A lo mejor un trío en un streaming. No sé, ¿ustedes querían tener algo de intimidad los tres juntos o no? Para nada, para nada, para nada. Otra cosa que están diciendo, que yo la estoy invitando a... 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 a Alicia, que yo la estoy llevando a Alicia para que ella haga algo. Es una ridiculez que cualquier mente perverca no puede ser. Pero yo no tengo nada en contra esa práctica. Pues, es perfecto. Yo no lo niego. No está mal y está muy bien y está para hacer que lo haga cualquiera. Pero, ¿por qué me quieren involucrar a mí en algo que no pasó? ¿Y puede ser que la otra chica haya contado esa historia? No, 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 no. Si la otra chica... Aparte, si va a contar, va a contar la verdad. Acá, te vuelvo a repetir, que está mezclando la parte que está hackeada, por más que esa carina no lo entienda, se ve que se tiene que ilustrar sobre este tema. No es tan sencillo. Bueno, tranquilo. Porque... No, yo estoy tranquilo. Pero vos me estás... Bueno, vos me estás tratando de mentiroso, Carozón. Entonces, yo no te lo voy a permitir ni a vos ni a nadie. Yo tengo que... No, si me estás tratando de mentiroso, es difícil de creer en mentiroso. No, es que... Bueno, es un problema tuyo. Entonces, con vos no quiero hablar. Es un tema que vos estás con una mentalidad en otro escenario. Ilustrate y después hablamos. Bueno. Yo lo tengo cackeado. Hace un año y medio que me están enfermando. Tengo el nombre y aprecio y Danina lo sabe. Andrés, ¿por qué te nos casas y nadie te insultó? No me enojo porque me estás tratando de que estoy sinfaseando la verdad. Mi rol es desconfiar y repreguntar. Bueno, tu rol es desconfiar de otra persona. A mí no me gusta que me desconfíe cuando yo hablo con la verdad. Bueno, perfecto. Entonces, Andrés, para que haga de esto. Mirá si sale a hablar Alicia o la otra chica. Yo lo que intuyo, yo lo que entiendo, chicos, para que no se pongan nerviosos de hablar tranquilos, es confusa la situación. Por eso también, Andrés. Sí. Lo que entiendo que es, como tenés hackeado los celulares, vos sospechás que una de las dos personas que vos tenés y que te hackean habría armado toda esta historia para dejarte mal a vos y a tu mujer. Nos están enfermando, Marcela. Hace un año y medio que tengo este problema. O sea, y encima, es más, el email del teléfono lo tiene de tal forma porque yo estuve conviviendo hace cuatro años con esa persona y tiene todos los detalles, pero eso ya lo tenemos denunciado, ya lo saben todos, hemos tratado de ver cómo se puede desvincular. No, no lo voy a nombrar porque no lo voy a dar identidad. Janina la conoce. Janina, ¿sabes quién es? Pero yo no voy a dar identidad porque si no, ya empieza a mezclar otra persona más. Lo que sí te digo que por eso mismo se mezclan verdades con mentiras, es muy difícil cuando se incluye la parte mediática toda lo que, o sea, la exposición que hace la parte mediática. Vos viste que se arma una novela, André, mejor que nadie lo sabés, pero en este caso es mucho más delicado porque en realidad lo que pasó es ustedes conocieron a esta chica porque iban a hacer un streaming, se reunieron, fueron a tu casa a comer sushi, lo que yo entendí, pidieron sushi, iban a ver la final de Gran Hermano, se pierde el gato porque abre la, no sé si abrió la... Ya estaba, cuando llegamos estaba perdido el gato. Estaba perdido el gato, ella, toda una serie de confusiones que ella piense, va a buscar el auto, con el auto el gato y piensa, en realidad vos pensaste que se había llevado a los dólares. Sí, sí, no, se lo llevó. O sea, fue un oportunismo que cuando agarraron los controles se ve que agarró el cajón, estuvo ahí y vio que estaba eso. El descuido fue mío que le habré dejado el dinero ahí. Y yo, o sea, la parte importante de mi situación es que yo la salía a buscar a que me devuelva los dólares porque se fue sin saludar y abrió el portón. Esa es definitiva la situación. No se fue a buscar el gato, se llevó los dólares. Y era más importante el acuato. ¿Cuántos dólares te robó, Andrés? No, no, no voy a hablar de suma, nada, porque eso está en investigación de la Fiscalía. ¿Es un número importante como para saber o...? No, no, no es un número importante ni tampoco es una suma que lastimaría a nadie. Pero es una cosa que te saquen en tu intimidad, que te metan y que te toquen no te gusta. La llevás a tu pata. Un dólar y te mato. Pero dejáme preguntarte sobre la actuación policial. ¿Cuál es entonces en estos momentos la investigación? ¿Es por robo, por hurto, acusás directamente a esta persona? No, yo no estoy acusando directamente a la persona, pero por oficio la Fiscalía ya tomó cartas en el asunto. Yo ya hablé con el comisario, estoy en tratativa con el comisario y todo para aclarar la situación mía y la circunstancia. Yo no voy en contra de nadie, la plata no tiene nombre, por más que yo la acuse y que diga, dice que no, dice que sí, esto queda en la nada. Tampoco se hace como este tema, no tengo ganas de eso. Andrés, para aclarar, ¿no la secuestraron o la tuvieron retenida en tu casa, esta mujer, porque esa era... No, no, para nada, porque en el momento que yo voy con mi camioneta y paro delante del vehículo de ella, los mismos vecinos que son los que filmaron esa situación, vinieron tres camionetas de COS, la revisaron, y me dijeron, mire, acá no hay nadie, me preguntaron a mí, antecedentes de todos, y se terminó el tema. Se fue, le digo, usted necesita hacer algo más, hacer una exposición, ¿qué voy a ir a hacer una exposición a qué? ¿Para qué? ¿Para la comisaría? Es ridículo, si no, no van a hacer nada. Pero queda sentado que te robaron. Claro, sí, queda sentado en lo que sí ya está viviendo, eso sí queda sentado. Nada más. Ahora, después, lo demás, lo demás, lo que dicen del trío, de que yo le insisto a Alicia, todo eso... Andrés, eso forma parte de tu intimidad y vos lo contás si querés o no. Acá lo grave es el robo, por un lado, y después, si vos la retuviste a la fuerza, a la señorita. Después lo del trío es anecdótico, es colorido, pero es algo que forma parte de tu intimidad y no tenés por qué comentarlo, además. Es lo más coherente que escuché en todos los medios de lo que dijiste recién. Es lo más coherente, porque yo no tengo nada contra los tríos. Pampito, porque la trayectoria no es agua. Lo dijo Andrés, ¿eh? No, hay alguien que sabe de fiestas, acá es Pampito. Pero también hay que decir algo. Acá eso es colorido y está bueno, pero es aparte. No, no, no es tan colorido. Pero acá la cosa es si él la retuvo a la chica o no. Eso es lo grave. Pero tampoco es tan colorido porque hay que decir que el accionar muchas veces de estas supuestas viudas negras o el accionar que ellas tienen, digamos, para entrar en una intimidad de una pareja y después robar es muy común y mucho más común de lo que creemos. No, está bien, pero también está, si hay una persona que tiene este ardi para hacerlo, puede haber en el futuro o puede haber pasado muchas más víctimas. Andrés, ¿cómo estás aquí? Mirá, yo te voy a decir sincero, en este caso para mí, mirá, te digo más, yo la poca experiencia que tengo con los años que tengo, para mí no fue, no es una, ni es una viva negra, ni una chorra, ni nada. Fue una oportunista que empezó a mirar y hoy lo sacó. A mi intuición, ahora, a nadie le gusta que le invadan su privacidad de dinero. entonces yo fui a aclarar, dije, bueno, voy a ver si, o sea, en su mente dice, bueno, sí, está bien, no me di cuenta, es un descuido, o lo detente. ¿Vos estuviste en algún momento violento con ella o le gritaste de más como para que se preste a la confusión con el tema este de que la privaste de su libertad en cierto modo? Mirá, yo te voy a ser sincero, tranquilo no estaba, no, estaba muy, con mucha rabia, mucha bronca porque vi por qué se va de mi casa abriendo el portón sin saludar a nadie y se retira así y faltándome la plata. La verdad que no me dio, o sea, no le hice nada, ni la saqué de los pelos con la niña, nada de eso. Simplemente le digo, devolverme la plata. Sales así, te estaba con tanta, porque yo me reconozco que a veces elevo la voz que había un policía cuando vinieron a hacer camionetas, por eso mismo, no hay de la razón, nadie la retuvo ni nada, porque de eso vino el COT a la calle, cuando llegó me dice, mirá, calmate porque estás demasiado, bueno, qué sé yo, a una de las chicas del COT, o sea, de la policía, le pedía esa disculpa, digo, disculpame, si vos te entiendes, obvio, uno no es grato estar así. Y ahí es donde más o menos me bajé, me tranquilizé un poco y hablamos todos cordialmente. A la chica la revisaron, no le encontraron nada, sinceramente, ahora, yo no sé si lo tenía en su ropa interior, si lo tiró, si se lo guardó por algún lado, no sé. Andrés, la última y te cambio de tema, ¿le crees la separación a Wanda? Mirá, la verdad que estoy en ascuas con eso, no tengo ni idea porque no tengo, primero con Mauro no tengo ningún tipo de relación de nada hace mucho tiempo y no me interesa ningún otro tipo de relación de nada con él. Con Wanda fuimos y vinimos con ciertas cosas, a veces nos saludamos pero tampoco entiendo lo que está pasando realmente como para decir si se paró o no se se paró. Por lo que ves en la tele conociendo a Wanda, ¿le crees o no le crees la separación o es una movida de prensa? Yo no creo que Wanda haga con este tipo de cosas movida de prensa como mismo la enfermedad. Sinceramente, siempre tengo dudas de todo pero en este caso de las dos cosas que te estoy diciendo yo le creo. Ahora después si no es así, bueno, no sé, Dios dijo o no sé o por él me confundiré de vuelta pero en este caso creo que es verdad. Por lo que te pasó a vos este episodio tan feo que tuviste que vivir. Sí. ¿Me llamó? ¿Zaira? ¿Wanda? No, 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 no. No, en este tipo de cosas no nos hablamos nunca. Nosotros tenemos comunicación, tengo comunicación con Zaira, con Wanda no, estamos en momentos o días muy específicos, o sea, pero no, no, no tengo trato prácticamente. lo único que sí sé es lo que estamos hablando que, o sea, mi apoyo es con Alicia, con la familia de Alicia, se entienden, la conocen, también le estaban diciendo de que yo la manejo Alicia, Alicia tiene un temperamento y un carácter muy plantado, ¿no? Y sabemos muy bien, nos amamos, nos queremos, nos respetamos y todo lo que pueda ser, como dijo, Pampito creo que fue, en la intimidad, puede ser todo y está todo bien, yo lo respeto en la intimidad de todos, o sea, no viene el caso, porque si no me pongo en contra de los bisexuales, que no es mi caso, o de los gays, o de los bisexuales, no saben lo que sea, yo lo respeto. Swinger sería eso, no, mi amor no, no, Swinger no, porque sería otro, sería bi. Pampito, ¿por qué bi si tenés dos mujeres? Porque tenés dos mujeres, es un trío eso, es un trío, eso sería un trío. Swinger sin intercambio de pareja. Bueno, Andrés, Andrés, muchísimas gracias y bueno, la próxima, venga con Alicia acá, al piso. No tengo ningún problema, Martela, los aprecio mucho, Karina, como no tengo nada, te mando un beso grande. Mandale carta de documento, por favor. No, yo lo quiero mucho a todos. Recuperarlo, gracias. Gracias. Qué lucha. Ay Dios mío, otra lucha. No, Andrés, no, Andrés. Karina, me encantó cuando le dijiste, mi función es incomodarlo. Me gusta. Pero, repreguntar, porque no más te da la definitividad. ¿Quieres disfrutar de tu boca sin molestias? Proba Oralzone Max, el anestésico y antibiótico local para aftas, llagas y heridas por brackets que no mancha. Oralzone Max, mirá. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Por las noches se te acalambra los pies o las piernas, llegó a la Argentina Artrostop Calambres, el 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres, nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espambos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que podés comprar día a uno. Para tus calambres, Artrostop Calambres, el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar, Artrostop Calambres sin azúcar, el verde, ahora también en cajas, de cuatro sobrecitos de venta en farmacias. Para terminar con la tos de verdad, Espectosan, hierbas y miel, el único jarabe de sabor agradable que no produce somnoliencia. Especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chicos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, efectivo de rico gusto y sin alcohol. Acordate, Espectosan, hierbas y miel, Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia, Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Cimes, este mes, sortea smartwatch, botellas y vasos reutilizables y también 2x1 en botellones. Ingresá a las redes sociales, arroba Cimes central y entérate y participá. Cimes, desde hace 53 años, es elegida por las familias argentinas. ¿Sabes por qué? Porque tiene la mejor relación precio-calidad del mercado y sigue sumando nuevos productos. Todos los productos Cimes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad y auditados bajo normas ISO 9001 y 14001. También podés colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación. Cimes, pureza, bien protegida. Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanentemente. No ve a su hija, no la llama. Cuando estuvo con neumonía preguntó dos veces por ella en tres semanas y ahora se cree con poder porque tiene que firmar un papel para que ella pueda viajar conmigo. No la disfruta y tampoco la deja disfrutar a ella. Un desastre, la verdad. Pobre tipo. Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanentemente. No ve a su hija, no la llama. Cuando estuvo con neumonía preguntó dos veces por ella en tres semanas y ahora se cree con poder porque tiene que firmar un papel para que ella pueda viajar conmigo. No la disfruta y tampoco la deja disfrutar a ella. Un desastre, la verdad. Pobre tipo. Bueno, la última vez que la tuvimos a Maipi fue justamente con una linda noticia que fue mamá y ahora esto, ¿no? El drama que pasan muchas mujeres. Está por Zoom Maipi Delgado. Hola Maipi, gracias por recibirnos en tu casa en Mar del Plata. Estamos acá todo el equipo y, bueno, ¿cuándo empezó a pasar este calvario? Hola, ¿cómo están todos ahí? Un saludo. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Marce? Bien. Yo bien. Cuando me preocupé, me angustié cuando Josefina Pauso ayer nos mandó lo que habías posteado vos y seguía leyendo y, bueno, la verdad que dijimos, bueno, vamos a llamarla a Maipi porque es duro. ¿Cuánto tiempo tiene la beba? Un año y tres meses. Y desde prácticamente por lo que vos contás en el posteo que hiciste, relatás que prácticamente no estuvo. Ya no estuvo casi... En el embarazo hizo buena letra para estar en el parto, pero después ya prácticamente no estuvo. Muy poco. Sí, en realidad en el embarazo lo que yo contaba ayer es que en realidad nunca lo dije totalmente, pero la verdad que yo la pasé muy mal en el embarazo porque él me maltrató de miles de formas por teléfono todo el tiempo porque yo me vine a vivir a Mar del Plata, pero tuve unos ocho meses de él diciéndome de todo lo que, bueno, puede suceder en unas parejas que se están separando, pero la verdad es que yo estaba embarazada y lo único que le estaba pidiendo era paz porque no le estaba pidiendo nada más y bueno, y la pasé muy mal en el embarazo. Después, el último mes del embarazo es en el donde él viene, me pide perdón y termina estando en el parto porque yo lo perdoné por todo lo que me hizo en el embarazo y después de que nace India de vuelta fue lo que es él que le importa solamente él entonces apenas nace India me pidió que venga toda su familia porque necesitaba apoyo él porque se sentía como que era demasiada la situación y yo estaba recién parida bueno, situaciones que no están o sea, que en realidad no tendría que haber pasado ¿que fueron a Mar del Plata? ¿que fueron a tu casa? ¿la familia? Sí, sí, estaba en mi casa sí, yo sola con la... Ahora, Maipe, a mí me llamó hola acá, José Pouso. a mí me llamaba la atención esa defensa que vos hacías de él en ese último tiempo del embarazo como dejando bien en claro que se llevaban súper bien y que era una decisión de los dos y que él estaba a su manera y que a él le había costado mucho entender el tema de la paternidad sin embargo hacía un esfuerzo enorme te escuché digamos justificándolo tanto que me llamó mucho la atención y digo que ayer cuando leí tu posteo primero me dieron muchas ganas de abrazarte y... Entendiste Entendí y dije ah, sí era por todo esto claramente estabas pasando algo horrible en un momento de extrema y absoluta vulnerabilidad ¿Qué fue lo que te dio vos el puntapié para contarlo ayer? Y en realidad es esto gracias por la empatía por ponerte en el lugar de la mujer digamos que la verdad que sí en ese momento sos súper vulnerable y no solamente eso sino que yo tuve depresión posparto por todo lo que me fue pasando me agarró todo junto y la verdad es que ahora en este momento después de que la beba ya tiene un año y medio o sea yo pasé ya en total dos años de problemas con respecto a él y tiene un año y medio mi gorda y la verdad es que ahora en este momento me terminó de cansar yo tengo contacto con él permanente por el tema de que él me pasa la plata del mes pero para que me pase la plata del mes tengo que rogarle o estar pidiéndole y que por favor suplicándole ¿está judicializado eso Maipi o fue un arreglo que ustedes llegaron? No fue un arreglo yo este es el problema grande que tuve y es por lo que acepté salir en una nota creo que que siempre intenté tener buena relación con él y creí que de esta forma y diciéndole todo lindo porque la verdad que lo quiero o sea porque es el padre de mi hija y soy buena mina entonces siempre lo traté que podía hacer por ese lado y no lo quise hacer por la justicia porque sentí que podía llegar a un arreglo con él Claro nosotros fuimos testigos Maipi porque hicimos una nota en su casa aquí en zona norte ¿cómo estás? y donde bueno vos ahí ponías toda a disposición y también era la que viajaba y venía por acá para que no perdí el contacto con su nena ¿no? de esa fecha cuando hicimos en Centravila estuvimos ahí después hubo un cambio por parte de él porque ahí se lo vio a él por lo menos delante nuestro de otra manera ¿no? Sí ahí la gorda tenía seis meses esa es la única vez que yo viajé a Buenos Aires Ah, mirá Ahí tenía seis meses hasta ahí hubo varias peleitas por tema económico en el medio pero siempre las tratábamos de resolver y bueno él viajó conmigo para Buenos Aires para que yo no viaje sola estaba contento vos viniste a la casa de él para que pueda yo hacer una nota y la verdad es que yo estaba contenta también porque mi idea siempre fue que India tenga a su papá presente y siempre el lugar Y vos estabas dispuesta a hacer ese tema ¿no? de estar viajando de acomodarte de ir a la casa de alguien que no va a tener a tu pareja que tampoco es fácil pero todo en por de la nena Yo lo que entiendo es que ayer fue la gota que rebasó el vaso para mí ayer es como que bueno no te pasó el dinero le estás suplicando y bueno como algo pasó para que vos agarraras el Instagram y publicaras el comunicado que publicaste te descargaras Sí, en realidad todos los meses lo quiero hacer pero no lo termino haciendo y ayer me agotó sí fue justo este mes que pasó fue el mes que fue la cuota alimentaria fue en cuotas y pidiéndole por favor y en el mismo día él me decía bueno ahora te lo paso y después cuando yo se lo volví a pedir me decía sí, agotador me decía bueno no, pero en realidad no te lo paso igual él es así él es cambiante permanentemente te dice una cosa ahora y al rato te dice otra Maipi después de esto porque la verdad que es contundente lo que decís y te mando todo mi amor digo ¿hubo respuesta del otro lado? porque a ver estos tipos son patológicos ¿no? digo vos hablás de violencia que se manejan de esta manera imagino que vos mandaste comunicado y bueno ahora no te pasó ahorita puede ser también la respuesta no, no la plata él la pasó ayer antes de que yo haga el comunicado yo me agoté no, pero digo de ahora en más después del comunicado ¿pasó algo? ¿hubo algún tipo de llamada? te llamó te escribió ¿por qué lo hiciste público? ¿qué? me llamó me mandó un mensaje una abogada diciéndome que era la abogada de Matías y que a partir de ahora lo hable con ella perfecto es lo mejor que te puede pasar te aviso es lo mejor que te puede pasar es más pone un abogado vos, una abogada y que hablen entre los abogados y vos no te enteres más y que si se judicializan pero ¿cómo hace con la nena? se judicializan los alimentos el tema es lo que ella quiere José que quiere que sea un padre presente bueno igual es el deseo del padre también una cosa es el deseo que una tiene y otra cosa es lo que hay de la realidad la realidad yo creo que ahora Maipi estás en un momento donde bueno estás siendo consciente ya pasaste todo ese periodo de posparto de puerperio y estás empezando a ser consciente quién es el otro y es el padre que le tocó a tu hija y vos sobre eso no podés hacer nada tal cual sí es que es así y en realidad yo quiero que la vea lo que pasa es que es constante es una charla hasta con mi familia permanente porque me dicen ¿por qué le das tantas facilidades si él no la quiere ver? Totalmente por eso no lo podés forzar que es doloroso y también tenés en cuenta bueno te podés quedar perdón te podés quedar en mi casa si no hay problema no querés gastar bueno no te traigas el auto yo te paso a buscar como que hago todo un chino para que para que él la pueda ver por tu hija que la verdad que yo siento que India cuando está con él es lindo o sea es linda la situación de ellos dos pero se la pierde claro y prepárate Maipi te quería preguntar ¿cuánto tiempo estuvieron juntos antes de que quedaras embarazada? cuatro meses claro muy poquito ¿y qué descubriste digamos fue muy poco tiempo se los veía súper bien digamos si ese bebé es lo mejor que hicieron juntos digo no más allá de que él bueno que Dios lo ayude no quiso él no quería ser papá cuando yo quedé embarazada él directamente se quiso separar y te digamos en ese momento te sugirió que no la tuvieras a la bebé o te dijo bueno si vos querés seguís sola con este proyecto no lo sugirió yo creo que no tiene los huevos para sugerirme eso menos a mí que sabía que yo quería ser mamá sí o sí sí a veces traes tratamientos todo claro eso yo moría por ser mamá y justo bueno quedo embarazada de alguien que era creo que fue mi único novio que no quería ser papá mis novios anteriores morían por ser papá y es el más tóxico lamentablemente claro eso es lo que te quería preguntar cuando te diste cuenta digamos cómo es él verdaderamente y uno se da cuenta cómo es el otro cuando te peleas cuando te separas cuando empiezan ni hablar cuando empiezan temas de plata que en realidad acá hay algo grande que yo también tengo ganas de charlarlo que a veces sobre todo los hombres se ponen como a la defensiva de esto de vos querías ser mamá porque él te tiene que pasar la plata no tiene nada que ver eso aparte es muy fácil la respuesta si él no quería ser papá podría haber hecho todo lo necesario para no ser padre tan simple la respuesta se la da vuelta y lamentablemente esto pero ahí está mi tema en donde yo perdoné tanto y permití tanto todo lo último de mi embarazo y todo el principio y los seis meses de India y hasta hace muy poquito yo permití tanto porque siempre tuve la culpa mía de decir me siento culpable porque es verdad él no quería ser papá yo sí quería quedo embarazada la tengo igual no aborté no le facilité la vida digamos en ese sentido él la empezó a querer a India porque es un bebé o sea es hermosa es lo más mi beba y él empezó como a tener un cierto vínculo pero es como que no puede siempre le agradecí encima porque al menos por lo menos quería hacerse cargo económicamente y sí pero su responsabilidad claro mi amor es el cambio digamos el chip que uno le mete o sea bueno vos querés ser mamá bancate la que venga bancate todo lo que te tenga que pasar bueno si vos tenías ese deseo te lo tenés que fumar y la verdad que no es así porque hay otra persona que también es responsable de sus actos y tiene que hacerse cargo ahora está bien que se haga cargo económicamente pero si él no puede querer ese hijo ahí ya es algo que una tendrá que trabajar después como pueda sostener a sus hijos como puede digamos emocionalmente y te quería preguntar sobre eso en cuanto a lo sostén emocional le estás haciendo terapia estás acompañada de alguna manera ahí está tu familia más allá del amor familiar yo estoy en Mar del Plata acá está toda mi familia están todos mis amigos y aparte hago terapia pero realmente él es permanente o sea es una persona que te quiere y te odia o por lo menos a mí me quiere y me odia entonces hay todo el tiempo unida y vuelta de mensajes molestos como por ejemplo todos los fines de semana me dice que va a venir me dice no, no te preocupes vos cancela tus planes porque yo sí voy a estar allá ay no una forma de control eso es terrible es control eso ahora tenés que estar preparada también porque judicialmente seguramente ya a través de los abogados y encima eso es lo peor de todo te va a terminar pasando una plata legalmente que por ahí termina siendo menor de lo que realmente corresponde o lo que no es eso te iba a decir te da paz mental y la lista la verdad es mejor si no hablas nunca más con esa persona yo no lo prefiero lo que pasa es que hablar vas a tener que hablar porque es el padre de tu hija y la bebé es chica tenés que poner intermediario pero igual ah no es abogado el disgusto él no la llama yo les pido que haga videollamada por ejemplo él no la llama pero te tiene que llamar pero en este caso pones abogada si arreglas con el abogado si va un fin de semana a verla o no si vos la traes o venís vos a Buenos Aires lo que pasa es que es doloroso porque la nena es chiquita todavía tenés que hablar vos o un intermediario o tu mamá o viste un intermediario él no le elige o sea no sé a ver yo lo hablo desde el desconocimiento eso lo sabrán mejor sus terapeutas pero digo él puede no elegirte a vos me parece pero a un hijo más allá de que en el momento no quería ser padre digo cuando lo ves también el amor se construye no es que ay la ve a la nena y oh aparece su paternidad pero también me parece que debe ser doloroso pero está bueno también porque si no la quiere bien que se aleje no la elige porque si no la va a ver a su hija es porque no la esté eligiendo digo para que vos tampoco sufras debe ser una excelente madre seguramente y habrá otra gente que la quiera a tu hija y que no sea el padre y los abuelos los abuelos no no de parte de él no la están viendo ya hace mucho vos también podés exigir también legalmente Maipi y lo que no entendí es el tema del viaje ¿por qué no te dejas salir del país? o no sé cuál era el tema del permiso bueno acá ese es el tema por el cual yo me enojé porque hasta ahora vengo rimándola bueno todos los meses bueno te hago la por favor Gordi me pasa la plata todo eso lo hago lo invito vení a mi casa si querés si dale yo te hago hasta mira el último mensaje que le mandé es si querés él está de novio creo por lo menos algo así me dijo le digo si querés venite con tu novia que yo les dejo mi casa no es un montón es un montón con la beba yo me voy a dar una vuelta ay no es un montón mi amor y qué pasó con el viaje vos le pediste un permiso para viajar a todo esto ayer le empiezo a contar que tengo un viaje familiar y que tengo ganas de hacer un permiso legal donde él me dé no sé cómo se dice el permiso para salir la potestad claro la potestad o no sé para que él me permita salir con mi beba no solamente en Argentina sino que fuera del país y que no esté todo el tiempo pidiéndole por favor podés ir a firmar esto porque es muy difícil que él haga algo un permiso para la mayoría de edad eso le pedí claro bueno se lo pedí me dijo me lo hizo hacer por una gestora que sale plata todo eso cuando lo hice se lo mandé me dijo no este no me gusta yo quiero ahora uno que diga que yo también la puedo sacar del país bueno listo ok lo hice hacer de nuevo lo hizo la gestora lo terminó se lo mandé y me dijo no ahora no me gusta lo que dice no te lo voy a fijar que es un perverso un hijo de puta y eso estando de novio con esto que esto es así es todo que barro bueno es una es una lucha imposible de ganar o sea la única forma que tenés de ganarla es poniendo abogados y que vos no intervengas más este famoso lamentablemente el contacto cero con el padre de tus hijos o la madre de tus hijos es lo más difícil que hay pero no hay otra manera para poder subsistir a este tipo de vínculos no lo que pasa es que cuando la nena sea más grande ponele en dos años tres también se lo puede hacer a la criatura también ay mi amor voy a buscarte voy este fin de semana voy a papá no a mí me daría miedo y después no viene y la nena toda con la mochilita ay viene papá el fin de semana ¿entendés? y eso es horrible a los chicos ¿entendés? no me parece que igual la familia de él él también hablaba bastante más de la familia de él por eso preguntaba por el tema de los abuelos los abuelos también porque no sé un hijo grande un payaso en el cumpleaños o sea yo organicé un cumpleaños hermoso para India y a mí Matías con su familia digamos iban a venir para el cumpleaños estaban todos invitados hasta conseguir una casa donde ellos se puedan quedar que yo hacía el canje para que todos se puedan quedar ahí sin pagar nada o sea facilitándoles de todo y no vinieron y me lo avisaron la semana del cumpleaños cosa de que yo tampoco pude invitar a otra gente fue Matías no fue su familia él decidió no venir y por ende sacó a toda su familia pero eso es permanente a esto es a lo que voy que no está bueno para las mujeres es desgastante vos tenés que tu tiempo lo tenés que dedicar en India y en tu vida no en él que es un pobre el pobre es un pobre el tipo en definitiva se está perdiendo su hija pobre claro Marce lo más fuerte de esto es ¿por qué las mujeres tenemos que bancar? que el tipo te dice todos los meses te estoy revancando porque supuestamente me está revancando a mí y en realidad está pasando la plata la mitad de la plata de los gastos de India ni siquiera los gastos completos la otra mitad la pongo yo claro y aparte me hago cargo 24 horas y tengo mi showroom cerrado porque no lo puedo trabajar porque tengo una beba y quiero quedarme con ella y quiero jugar y hacer cosas con mi bebé y no puedo trabajar también solo puedo trabajar con redes y con esto o sea trabajando digamos con las redes que me es más fácil que estar en el showroom pero esto es lo que no tiene que pasarnos a nosotras o sea no puede ser que el tipo después encima no te quiera firmar un permiso tenés que pedirle por favor las cosas o sea es una locura si no la verdad que si en eso tendría que haber otra ley totalmente el tema es dependés de si un tanto en el hombre como en la mujer que el otro te firme el papel si no la criatura yo tengo una amiga que le está pasando exactamente lo que te pasa a vos que no puedas sacarla del país le salió un laburo bárbaro afuera y que maldad no puede no le firma no le firma abogados estos son abogados listos Dios mío bueno Maipi vamos a seguir el caso por supuesto sabés que tenés siempre las puertas de intrusos abiertas para acá sabés que te queremos gracias te mandamos un beso grande fuerza vamos cualquier cosa nos llamás a nosotros te mando mensajito ahora vamos mi amor dale dale gracias bueno gracias chicos gracias ay me puso mal pobrecito bueno fuerza Maipi que te vamos a bancar chicos gracias mañana nos vemos buen jueves pásenlo lindo adiós gracias por estar con el DJ ya sabe que yo en la pista quiero pao 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 quien me